Saludamos a quienes nos siguen a través de TV Senado por el canal de YouTube de la Cámara de Diputadas y Diputados y por la transmisión vía streaming en el sitio web www.vcn.cl. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Diego Mate Palacios. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, diputadas, senadores, señores secretarios general, señor prosecretario, públicos, funcionarios de la Biblioteca, el Senado, la Cámara, todos muy bienvenidos a este espacio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Estamos contentos de estar nuevamente dando espacio y celebrando estas jornadas, novena jornada de diálogo sobre la inclusión. Es un tema que para nuestra institución, para la biblioteca y también para el Senado y la Cámara, son de gran relevancia. Se trata de temas de justicia, de equidad, de romper barreras, ¿cierto?, y de asegurar los derechos de todas las personas independientes de cuál sea su condición. Esta actividad se enmarca, ¿cierto?, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros como biblioteca, sin duda, como he dicho, es un tema que ha tomado durante los últimos 10 años gran relevancia y es por eso que hace 10 años la biblioteca cuenta con un programa de inclusión, el cual ha podido lograr y concretar importantísimas iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, es el software de ReadSpeaker, que permite, ¿cierto?, una lectura humanizada de los distintos contenidos que están presentes en los distintos sitios de la página web bcn.cl. Tenemos también un micrositio que trata sobre la discapacidad en Chile, con una base de datos muy completa. Un visor web que también permite acercar y dar acceso a cualquier persona sorda, desde cualquier parte de Chile, a los distintos contenidos que la biblioteca también genera. Y también actualmente estamos trabajando en una política de accesibilidad que nos permita asegurar y transversalizar dentro de nuestro departamento un enfoque de inclusión. Un enfoque decidido, con compromiso de lo que queremos como biblioteca para el Congreso, para la ciudadanía y para el futuro, sin duda alguna. Quiero también, finalmente, felicitar al equipo, al equipo de la biblioteca, a Paola y al equipo también de la Cámara y el Senado en esta iniciativa que han trabajado conjuntamente ya por años. Creemos que esto es un excelente ejemplo del trabajo mancomunado, unido entre las tres unidades que conforman el poder legislativo. Y esperamos que esto siga siendo una actividad más dentro de muchas de lo que debe ser el desarrollo coherente, ¿cierto?, como institución en beneficio de todas las personas. Así que, felicitaciones, bienvenidos a la biblioteca y bienvenido a esta jornada, novena jornada de diálogos de inclusión. Muchas gracias. Han sido las palabras del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Diego Mate Palacios. Ahora presentaremos un saludo del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, don Ricardo Cifuentes Lillo. Hola, soy Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Primero quiero excusarme por no poder estar con ustedes presencialmente, pero a esta misma hora, este mismo día, tenemos sala y me toca presidirla en la sala en Valparaíso. Quiero, sin embargo, aprovechar la oportunidad para reflexionar con ustedes respecto de la alta importancia que tiene para las y los legisladores este diálogo por la inclusividad, especialmente enfocado ahora en niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Ahí es donde tenemos que actuar rápido. Ahí es donde tenemos que hacer más énfasis en la necesidad de la inclusividad. Todos somos diferentes. De alguna manera tenemos alguna diferencia entre nosotros. Esa diferencia hay que aprender a tratarla. Y creo yo que es fundamental que se incluya en este esfuerzo por legislar de la manera más integral posible. Muchas gracias por estar ahí. Que tengan una gran jornada. Agradecemos el saludo del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, don Ricardo Cifuentes Lillo. Damos las gracias a todas las autoridades, funcionarias, funcionarios y público presente el día de hoy. Recordamos que esta actividad es transmitida por TV Senado, por el canal de YouTube de la Cámara de Diputadas y Diputados y vía streaming en el sitio web www.bcn.cl. Los invitamos también a enviar preguntas comentando las historias de este diálogo de inclusión en el Instagram de la Biblioteca del Congreso Nacional, arroba bcnchile. Comenzamos entonces con el primer panel del noveno diálogo de inclusión que abordará la inclusión educativa de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en programas de integración escolar PIE. Hola a todas y todos. Soy Pabla Santibáñez, responsable del programa de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y les damos las gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Queremos iniciar esta conversación en primer lugar enviando un saludo afectuoso a la comunidad sorda que nos está siguiendo y agradecer también a los intérpretes de lengua de señas que nos están acompañando durante esta jornada, que son Vicente Becerra y Julio Pizarro. Como bien se dijo, este diálogo busca visibilizar la situación de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad en la educación. Y en particular en este panel nos vamos a profundizar respecto de la situación que experimentan estos niños, niñas y jóvenes con discapacidad en programas de integración escolar. Bueno, para esto tenemos a grandes invitadas e invitados, personas que tienen un fuerte compromiso por estas temáticas. El senador David Sandoval, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad, la diputada Carolina Marzán, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Carolina Rodríguez, jefa del Gabinete de la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación y Constanza Soto, fundadora de la agrupación Revolución Cromosómica. Para dar inicio a esta conversación los quiero invitar a ver un pequeño video que nos va a permitir introducir esta temática. Se estima que actualmente hay casi 4 millones de niñas, niños y jóvenes en Chile. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discapacidad, de esos 4 millones, un 15% son niños con discapacidad y un 14% son niñas con discapacidad. Asimismo, en el sistema escolar hay cerca de 3.600.000 estudiantes que están distribuidos en más de 16.000 establecimientos educacionales. Hace 33 años se implementó el Programa de Integración Escolar, PIE, modalidad de enseñanza en la que los establecimientos incorporan a niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Hoy existen poco más de 6.000 establecimientos que ofrecen este programa, lo que representa un 37% de cobertura a nivel nacional. Las escuelas y liceos que cuentan con PIE, en su mayoría municipales, se concentran principalmente en la región metropolitana, seguido de las regiones de Bio Bio, Araucanía, Valparaíso y Maule. Pese a estas buenas cifras de cobertura, se siguen observando una serie de barreras en el acceso y permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar. Cada tanto, surgen noticias con críticas al funcionamiento del PIE, con denuncias de situaciones de discriminación, falta de recursos o preparación deficiente de las escuelas para atender a la diversidad. Lo anterior invita entonces a pensar, ¿qué falta por hacer para avanzar de manera sustantiva en educación inclusiva? Bueno, para comenzar, me gustaría partir por Constanza, es una de las invitadas, ella es representante de la sociedad civil y nos gustaría quizás que nos contaras, Constanza, cómo surge la agrupación Revolución Cromosómica y por qué puede ser tan interés tuyo haber participado y haber aceptado la invitación de poder acompañarnos hoy. Gracias, Paola. Primero que todo, felicitar la instancia de la Biblioteca del Congreso con todos los ajustes que correspondan. Creo que es un lujo tener estos espacios de conversación y sobre todo con las autoridades que están llevando las temáticas a la ley. Bueno, mi nombre es Constanza Soto, yo soy madre de un niño con discapacidad, específicamente con síndrome de Down. Él ya tiene 10 años, actualmente cursa tercero básico en una escuela regular. Con eso te respondo inmediatamente cuál es mi interés en la primera, primerísima persona, de por qué me importa, me interesa y me afecta el tema de la educación y sobre todo de la inclusión social y educacional. Revolución Cromosómica nace básicamente desde la misma vereda, que nacen muchas agrupaciones de la sociedad civil, de un grupo de personas que buscamos objetivamente la inclusión y los derechos de nuestros niños y niñas y básicamente pensando en un futuro en que necesitamos pares y espacios de igualdad en las relaciones, básicamente. Esto es como el lado más divertido de nuestro enfoque, es que queremos que nuestros hijos vayan juntos a la playa porque entendemos que a pesar de que estamos constantemente luchando por la inclusión, siempre necesitan sus pares y su vinculación con sus mismas personas. Y ahí nace, somos un grupo de 12 familias que somos un bloque básicamente, que reclamamos por todo, que hoy día me tocó conversar con una persona del DENRE que se acordaba de uno de los reclamos que hicimos en algún momento por poner en un facsímil, un par de años atrás, de que las personas con síndrome de Down no eran normales. Entonces ahí estamos nosotros enfocados en buscar distintas situaciones que las podemos entender desde la ignorancia. Y también este acompañamiento que necesitamos las familias para poder caminar en un mundo es conocido. Eso es como nuestro foco principal y generar comunidad, que es como que sucede mucho con otro tipo de agrupaciones de la sociedad civil. ¿Usted, las familias principalmente, son de la región metropolitana? No, fíjate que tenemos personas, hay dos familias que viven en el sur, una en Bio Bio y en Valdivia, donde, llevándolo a lo cuantitativo y al experiencial, el tema de la educación es muy distinto a como uno se le puede imaginar con lo que pasa en Santiago. En Santiago tenemos familias de todas las regiones y principalmente del lado poniente de la región metropolitana. Bien. Bueno, senador, a propósito de qué territorios pertenecen como esta familia, quizás hacer una breve introducción, usted es un senador que es súper reconocido por su compromiso por los temas de discapacidad y también personas mayores, está presidiendo actualmente la Comisión de Discapacidad del Senado que fue creada hace muy poco, ya está empezando como a ver algunos proyectos, ¿verdad?, en esta materia. Y de acuerdo a su experiencia, porque usted es senador por la región de Aysén, ¿ve alguna que ha podido recoger de esa experiencia en el trabajo territorial respecto de cómo es la experiencia que están teniendo las familias que tienen hijos, hijas o adolescentes en programas de integración escolar? Primero que nada, un saludo afectuoso a todos los que nos acompañan. Felicitar obviamente la iniciativa del Congreso por impulsar este tipo de diálogo. Uno muchas veces se pregunta, Paola, en el ejercicio de las actividades, ¿hasta qué punto necesitamos en nuestro país estar permanentemente tratando de resolver los temas sociales profundos, humanos, de gran contenido, a través de normas legales? ¿Por qué no se construye naturalmente, así como naturalmente tenemos en nuestra sociedad diferentes conductas, ¿por qué no se trata naturalmente también una conducta que tenga que ver con la inclusión de todas las personas en nuestra sociedad? Se decía aquí, al principio lo decía Ricardo Sifuente, somos todos diferentes y eso es una norma evidente, somos todos diferentes y qué bueno que a Dios gracias así sea, que seamos todos diferentes. Pero en esa diversidad y en esa diferencia, ¿qué es lo que podemos hacer en definitiva para tratar de corregir y tratar en definitiva de construir más que normas, más que leyes, una conciencia social donde todos, sin exclusión, todos, sin ninguna norma que nos obligue a hacer las cosas, asumir de que tenemos que evidentemente generar todos los espacios y todos los mecanismos que nos permitan avanzar en esa tarea? Yo vengo, como tú dices, de la región de Aysén y que siempre lo digo, no es cualquier región, es la región más linda de Chile, con todo el cariño y el respeto que merecen los habitantes de todas las regiones, pero evidentemente tenemos y en nuestra región, así como tú, Constanza, señalabas los esfuerzos que están haciendo como organizaciones sociales, en nuestra región tenemos entidades también que se dediquen a este tema. Tenemos la agrupación TEA, Acompañamos a propósito, TEA, Acompañamos, hacen una figura ahí con las palabras, el Club de Leones tiene su centro de rehabilitación hace muchos años, hace muchos años, que es una especie de teletón paralela, que también está la teletón, dicho se pasó, en Coyeque, pero el Club de Leones lleva años, ¿no es cierto?, instalado en la región tratando de abrir espacio en este tema. Fui alcalde también durante muchos años y en tres regiones, en tres comunas distintas de mi región, en Chile Chico, en Cochran y en Coyeque. Y evidentemente en esa relación más estrecha que uno tiene como alcalde con las comunidades, obviamente que nos permite tempranamente, Paola, iniciar esta situación. Por eso cuando ingresé al Congreso, en la Cámara, dicho se de paso, claro, nos permitió crear la Comisión Especial del Adulto Mayor en ese minuto, hoy día es adulto mayor y discapacidad, lo propio hicimos porque en el Senado tampoco existía ese diálogo, ese espacio, o sea, no existía en el Senado la instancia que permitía, ¿no es cierto?, este diálogo de mesas para precisamente contribuir a atender estas grandes temas que dicen relación con la discapacidad. Y por eso uno valora que al margen de todo este tema, uno quisiera que esto fuera natural, bueno, hay normas, hay leyes, ¿verdad?, que han tenido que dictarse para este objeto, fruto precisamente a veces de esta mirada que tenemos como sociedad. Uno valora mucho la ley de autismo, ¿no es cierto?, por su diversidad de espectro, desde el niño, niña, adolescente, la juventud, hasta el adulto y el adulto mayor, dicho se de paso, porque evidentemente contribuye a ese diálogo, a esa discusión. Y creo que en nuestro país y en nuestra región, imagínate lo que significa además estar en regiones como esa, donde vemos los enormes esfuerzos que han hecho comunidades como las tuyas, en el sentido de abrir los espacios que nunca deberían intentar abrirse, ¿verdad? Deberían estar siempre llanos y abiertos para este tema. Si nosotros asumimos a realidad ahora, yo creo que podríamos simplificar mucho el trabajo de todas las personas con discapacidades, de todas las personas con percepciones distintas, con todas las diferencias que tenemos, y no tener que estar legislando, que sería un trabajo eterno, porque además siempre tenemos que estar perfeccionando las normas y evidentemente creo que mientras conformemos, y es el objetivo fundamental de nuestra labor acá en el Congreso, de tratar de promocionar que la integración de todos los sectores es un desafío que tenemos absolutamente inclaudicable, ¿verdad? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos en esa dirección. Bueno, en la región de ISEM, yo creo que ya yendo más como profundizando también a la realidad territorial, porque es un elemento clave finalmente cuando uno empieza a trabajar los temas de inclusión o de observar cómo se dan estos fenómenos en el aula. ISEM, por su realidad geográfica, yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer su región, de haber trabajado ahí en Puerto Cisnes. Y claro, a la misma escuela asisten todos los niños y las niñas. O sea, independiente si tiene una discapacidad o no. No hay, cuando uno observa los datos que tienen en la base de datos de la biblioteca, por si quieren verlo georreferenciado, uno ve una alta concentración, por ejemplo, de escuelas especiales, pero en zonas más grandes. Pero en realidad es como ISEM, en Cisne, Melinca, Puyuhua, Pila Junta, es una escuela donde asisten todos los niños independientes si tienen o no discapacidad y finalmente ya hace muchos años que se ha ido resolviendo esto de cómo avanzar en materia de inclusión. Fíjate, me da un pequeño detalle a propósito de que tú señales el caso de la región. Efectivamente es así, yo creo que esa cultura es global, es transversal a todo nivel, ¿verdad? O sea, nos cuesta a todos entender precisamente esa diversidad. La escuela especial que tú conoces en la región, la escuela especial de España, ¿no es cierto?, histórica en la región de ISEM, hasta el día de hoy todavía ni siquiera tiene una infraestructura adecuada para prestar de mejor manera todavía, a pesar de todos los esfuerzos y todos los aportes que realizó esa escuela con profesores, directores, súper comprometidos. Pero como bien se estuvo muy concentrado y esto lo tenemos en todos los rincones de la región, grandes, pequeñas, como sea, en todas partes tenemos la misma necesidad. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Bueno, usted es muy conocida y reconocida también por su compromiso con la discapacidad, especialmente, bueno, con la tramitación de la ley de autismo. Usted es representante, bueno, del distrito de la región de Valparaíso. Y quizás haciendo este contraste, pero también con la experiencia del senador, pero también tomando en consideración esta vinculación que usted tiene con las organizaciones, que ha observado, quizás vamos a adelantar un poco la pregunta, pero que ha observado de la experiencia que tienen las familias en los procesos de integración a las escuelas de sus hijos, hijas y adolescentes con autismo, y también estos cambios que introdujo la ley de autismo a propósito de esas garantías que ahora se compromete, verdad, al estar en materia de inclusión educativa. Bueno, primero agradecer, me sumo, por supuesto, a las palabras de todos y todas, a los asistentes, a las autoridades. Yo estaba revisando mi WhatsApp, porque tengo hace ya varios años, una frase, esas típicas frases que uno pone cuando está enojada, cuando está contenta, en fin, pero hay una que la dejé de manera bastante permanente que dice, y esto fue una reflexión a raíz del tema del territorio, de cuando estábamos en la tramitación de la ley, o cuando en realidad la ley de autismo era como un sueño en ese momento, un proyecto levantado desde el territorio. Y escribí por ahí, la neurodiversidad debemos entenderla como un enriquecimiento social y no como una marginación social. ¿Y por qué lo digo? Porque cuesta avanzar, nosotros decimos que somos un país inclusivo, pero en realidad yo lo digo incluso en las charlas, charlas con respecto a la ley, ya he dado más de, yo creo que 35, cercana a las 40 charlas voluntarias, me importa mucho difundir los alcances, la implementación de la ley, ya en ese momento cuando impulsamos la ley y la empezamos a tramitar, estábamos en el rol de legisladora, hoy día estoy en el rol de fiscalizadora de ella misma, y creo que la verdad, honestamente no somos un país inclusivo de corazón. Hay ciertas fechas, ciertos hitos en el año que nos hacen quizás estallar en amor y en generosidad económica, en fin, o para aparecer en las redes sociales, pero creo que somos bastante castigadores, un país bastante castigador, que se puede analizar, hay historias también detrás de esto, bastante punitivo, bastante sancionador, en fin, y eso lo he levantado en el territorio. Además, finalmente uno se transforma en un texto o en un guión que representa a cientos de familias que están detrás de esto, porque acá en el mismo Congreso cuesta avanzar. Existe una comisión, que es una comisión de personas mayores y discapacidad, que también la levanté con mucho cariño y humildad, lo digo, fue una iniciativa legislativa que va a cumplir tres años, de sesión ahora el 2024, enero, y también fue complejo. Y esa comisión de personas mayores y discapacidad se levantó, porque yo era parte, a partir del 2018, en la de familia y adulto mayor, donde nunca vimos un proyecto de ley de personas adultas mayores, que era mi principal motivación de estar ahí. Y es complejo, porque uno tiene que ir abriéndose espacios en circunstancias que nosotros, los legisladores y legisladoras, representamos a la comunidad. Entonces, es como la tercera facultad que tenemos, la representación. Entonces, con respecto a lo que tú me planteas, hoy día la ley de autismo ha abierto una ventana tremendamente importante, no solamente para las organizaciones, que finalmente fueron el motor de que hoy día esta ley sea una realidad y es un hito histórico, sino que de poder visibilizarse y exigir sus derechos con dignidad. Pero así todo, teniendo una ley que también establece sanciones y denuncias a la superintendencia de educación, entre otras, las denuncias de las que yo me he hecho parte y he asesorado y acompañado son cientos, no son aisladas. Y ojo, no solo en la región de Valparaíso, porque claro, lo que tú decías, Paola, me identifican mucho con la ley, además de la chala y de todo lo que significó ella para las familias y para la sociedad en conjunto, de entender quizás eso que yo escribí, que la neurodiversidad tenemos que entenderla como un enriquecimiento y no como una marginación. Hoy día todavía hay alumnos, alumnas, niños, niñas que sufren por la marginación y más sufren los padres, las madres, tutores y tutoras, porque habiendo ley todavía se les margina, no se les permite entrar, se les denosta y se les vulnera en sus derechos. Ahora quizás yo creo que es súper importante lo que usted señala, porque la publicación de la ley de autismo pone en el escenario una urgencia que afecta a un grupo de familia en este contexto. Pero en realidad todo el tema de los programas de integración escolar, que también está por ley, está normado hace muchos más años. De hecho, el programa de integración escolar cumple este año 33 años, ¿verdad? Y quizás me gustaría que Carolina Rodríguez, que viene en representación del ministerio, nos contara bien cómo funciona el programa de integración escolar, porque en realidad pasa eso. Si una familia tiene hoy día un niño o una niña con discapacidad, empieza a enfrentar un tránsito que es diferente al que cuando no tienes un hijo o una hija con discapacidad, ¿verdad? Y empiezan a surgir dudas hasta cuando enfrentas la etapa escolar. Como agradecería muchísimo que pudieras hacer como esa introducción y nos pudieras quizás clarificar cómo opera, cómo funciona el programa de integración escolar y para que después lo vayamos vinculando con el tema de la ley. Perfecto. Muchas gracias. Saludo también y agradezco la instancia. Saludo también en nombre del ministro Nicolás Cataldo, que quería estar aquí hoy día, pero por un tema de agenda tuvo que atender otro espacio del ministerio. En relación a la pregunta, en el programa de integración escolar, que hoy día está normado por el decreto 170, funciona inicialmente con un diagnóstico que se hace al estudiante, que voy a recalcar que puede ser niño, niña, joven y o adulto también. En la educación de personas jóvenes y adultas también existe la posibilidad de tener un convenio con el Ministerio de Educación y poder integrar el programa de integración. Para poder hacer este diagnóstico, obviamente, tenemos que contar con la aprobación o con el consentimiento de la familia o del estudiante, en el caso de que sea un adulto. Y se inicia un proceso de diagnóstico integral, pero también multidisciplinario, porque pueden intervenir ahí distintos profesionales y distintas especialidades, dependiendo efectivamente las características del niño, niña, joven o adulto y lo que estamos buscando diagnosticar o lo que estamos buscando identificar para poder después, a partir de ese diagnóstico, identificar aquellos apoyos y aquellos recursos que se requieren para hacer una mejor atención que es pertinente para esa persona en particular. Entendiendo que cada uno tiene, como decía el senador, tenemos todos diferencias y cuando hay un diagnóstico específico de alguna discapacidad o de alguna necesidad educativa especial, evidentemente el contexto tiene que buscar cómo atenderlo con apoyos específicos, pero también cómo se reducen las barreras que muchas veces están presentes en el contexto y que también tienden a hacer esta segregación o esta exclusión, que no solamente está a veces en el acceso, sino que también en las prácticas y en lo que va sucediendo en términos de la cultura y las creencias que se instalan en una comunidad educativa. El programa lo que busca, evidentemente, es buscar identificar a estos niños y niñas para poder, posterior al diagnóstico, identificar cuáles son los apoyos y las necesidades de disminuir estas barreras para acceder a un aprendizaje de calidad, como todos y todas tienen derecho a acceder, y se entrega un recurso específico, hay un financiamiento específico que varía, evidentemente, si es que el estudiante tiene una necesidad educativa permanente o transitoria, que son las definiciones que establece el decreto, y en función de ese financiamiento, el decreto también norma, cuáles son los apoyos específicos que debiese tener el niño o la niña. Ahora, es súper importante identificar que este financiamiento no solo está enfocado en la contratación de apoyos para el estudiante, sino que también en acompañar el trabajo en aula que se realiza, y creo que eso es clave porque lo mencionaban también los compañeros de compañeros que están acá, la práctica y el ejercicio de la docencia en aula, también depende de cómo vamos nutriendo esa práctica con estas distintas profesiones y con estas distintas especialidades que van ingresando a partir del programa para diversificar y dar una atención no solamente focalizada al niño o la niña que entra al programa, sino que también a todos quienes están compartiendo con él o con ella. A propósito de la subvención, quizá, bueno, se sabe que hay una subvención diferenciada, digamos, un niño o niña que recibe subvención especial, en términos económicos, es mayor que una subvención regular. También, cuando empezamos a preparar el diálogo, veíamos, por ejemplo, que la cobertura de los programas de integración ha aumentado de manera significativa, cerca del 37% de los establecimientos cuentan con un programa de integración. Pero hay varias críticas que han surgido como al funcionamiento del programa y yo creo quizás tratar como de aterrizarlo un poco pensando en que tenemos la oportunidad de que tenemos la atención del senador y de la diputada para poder ir identificando esos puntos y ver qué posibilidades hay desde el Congreso Nacional de poder contribuir a que esto mejore y que la experiencia de las familias también en la interacción con los programas de integración sea mejor. Entonces, quizás abierta, pero también como una pregunta abierta dirigida también a ti, Constanza, es que fortaleza y debilidad es tu observado en el funcionamiento del programa de integración escolar, en tu experiencia con tu hijo, ¿verdad? y también con las otras familias, ¿verdad?, que consideres que sean relevantes poner sobre la mesa y quizás empezar a observar qué se puede hacer porque es como lo que decía la diputada, el sueño de la ley de autismo tenía una aspiración, todo el proceso de la tramitación mejoró la idea inicial y hoy día hay que ver cómo está funcionando, cómo se implementa y se pueden seguir haciendo mejoras. Así que, uy, aquí es una pregunta difícil y no muy auspiciosa desde mi vereda, ¿no? Lamentablemente, nosotros como familia en lo particular, no hemos tenido una buena experiencia con PIE. Conocemos y tenemos prácticas que han sido exitosas en algunas regiones de la región metropolitana porque tienen inyección de recursos tanto municipales como de los colegios, pero se fortaleza, podría ser esa, que en algunos casos de éxito implica que los profesionales, hay más profesionales para la cantidad de niños, por ejemplo. Las debilidades son básicamente lo que hablaba la diputada, que es un tema también cultural y de entender que la discapacidad y la inclusión no es caritativa, sino más bien es un derecho que tienen los niños de acceder a sus ajustes, a sus adecuaciones curriculares de manera permanente, de nivel, etc. Nosotros en la experiencia que tenemos como programa PIE con mi hijo ha sido súper nefasta, súper dolorosa y aquí voy a ser un poco sentimental en mi postura porque es súper importante entender que el daño que se genera al no tener derechos en la educación de tus hijos es muy terrible. Nuestros niños van creciendo de manera, por la voluntad de algunos profesionales de la educación, para enseñarles, donde existen barreras de tiempo, de que no sé cómo hacerlo y finalmente después de todas esas cosas, nosotros como padres, madres, etc., nos convertimos efectivamente en los monitores de nuestros niños y en los que les están enseñando en los colegios a las personas que deberían ser las idóneas. Por lo tanto, para mí sería muy importante que en un futuro los profesionales de los PIE tuvieran preparación, que entendieran cómo dirigirse a una persona con discapacidad, tan sencillo como el uso correcto del lenguaje de pago, tan sencillo como eso. No el enfermito, el mongolito, ¿eso sigue presente? Sigue presente, o el pobrecito, el niñito. El uso correcto del lenguaje es un derecho que tenemos como personas y sobre todo los derechos de los niños. Bueno, no les voy a decir las normas porque ustedes mejor lo saben. Pero esas fortalezas son en cambiar el paradigma social y eso implica también que el paradigma se acoja desde los directivos de los colegios hacia abajo. De levantar un currículum y identificar, ok, este profesor tiene alguna capacitación en discapacidad, lo básico, y si no la tiene, gestionarla. Y hay organizaciones sociales que lo hacen gratis. Entonces, hay un tema de voluntades, de compromiso y de entender la discapacidad como parte de la sociedad y no como un híbrido que está, cuando bien decía la diputada, cuando están en estas campañas, o, y lo digo de manera también personal, cuando nos toca. Yo no veía niños con síndrome de Down en la calle hasta que llegó mi Santiago y lo hice presente y me encontraba con cabrón. Y yo, ay, mira, ahí hay un mundo, ¿no? Pero es parte del cambio de paradigmas de la sociedad. Lamentablemente en este momento yo no te podría decir fortalezas, o qué, oh, me cambió la vida. No. Hay casos excepcionales que podrían ser modelos a seguir acerca del ministerio, o las gestiones que podrían hacer ustedes desde lo legislativo. Pero como para poder dar un ejemplo más concreto aún, yo terminé hoy día matriculando a mi hijo en una escuela especial. Porque necesito que él aprenda y su focalización sea hacia él y con especialistas hacia él. Y yo tuve un sueño cuando mi hijo nació de luchar y ser una activista por la inclusión educativa, social de mi Santiago. Pero hay un Goliath, que es la sociedad, que no me ayudó en nada. Y cedí a abrirnos unos espacios de una educación especial, que espero que sea mejor. Y bueno, y no dejar de dar la batalla y abrir espacios. Porque siento que en algún momento dudé de seguir en esta batalla, pero bueno, voy a seguir desde otra vereda. Así que eso. Esperemos que las cosas maticen en un futuro con estos cambios de paradigma, que espero que cuando mi hijo tenga mayoría de edad pueda vivirlo, vivenciarlo. Bueno, es bien dramática la situación, porque en realidad, si uno mira la convención, a la luz de la convención, sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el fondo las recomendaciones y las observaciones que se han hecho al Estado tienen que ver con la urgencia de transitar hacia una educación inclusiva, gratuita, de calidad, que no excluya a los niños y niñas con discapacidad, y no encontrar una salida en el mecanismo que hoy día tenemos, que son los proyectos de integración escolar, claro, finalmente la familia lo pasa mal, ve que sus hijos lo están pasando mal y toma la decisión de... Ahora, la escuela especial funciona, pero debiéramos tener como la otra mirada. Le quería hacer una pregunta al senador, pero usted me pedía... Sí, mira, mira, te escuchaba, Constanza, el alcalde cuando se empezó a implementar estos programas, y antes de esa implementación, uno siempre quiere perfeccionar las acciones que existen, y todo es perfectible, como ustedes mismos lo señalaban, verdad, en sus minutas. Todo es perfectible, y uno recuerda en aquella entonces la inexistencia de ningún programa, o existían las escuelas especiales, que en mi opinión ni siquiera deberían de existir, verdad, en estricto rigor. No debería existir una escuela especial. Pero es una batalla efectivamente contra Goliat, es una batalla enorme, grande, verdad, que ustedes como organizaciones de la sociedad se han hecho un tremendo trabajo a lo largo de todo el país. Yo, a través tuyo, reconozco a la gente que tenemos en nuestras propias regiones haciendo este mismo esfuerzo. No doy día, desde hace, yo creo, desde el minuto que se despertó, como tú te despertaste en un minuto más o frente a una realidad que no la veías. Y así le pasa a toda la sociedad, no la veías. Y en las escuelas, ¿qué pasaba? En las escuelas eran los profesores normales, comunes y corrientes, los que terminaban diagnosticando a un niño o niña si tenía o no tenía, qué tipo de discapacidad tenía. ¿De acuerdo? Vienen estos programas de integración escolar que han hecho un aporte, sin duda que sí, a la integración, a entender que hay que incorporar. Por eso yo quiero insistir en que, si bien es cierto, todos estos temas, hay un enorme espacio todavía para seguir avanzando probablemente, desgraciadamente con ley, ¿verdad? Todos sabemos que conducir en estado de debilidad no es muy aconsejable. Tuvimos que hacer una ley para hacer autoconciencia, que no se puede decir aún así y todo. Nos faltan los desarmados, ¿verdad? Que siguen provocando diversas realidades. Y en este contexto, fíjate, de realidad, claro, uno dice, escuelas especiales no, no deberían de existir. Educación es diferencial, ¿te acuerdas? Educación especial. O sea, deberíamos tener una concepción, y yo creo que es el gran esfuerzo, por eso, Paola, estos diálogos que ustedes realizan, el que esté, la oportunidad que esté aquí, gente de la sociedad, si nosotros no somos capaces, y créeme que es una batalla enorme todavía en este sentido, si no somos capaces de entender que necesitamos construir una conciencia colectiva, debemos entender todos como sociedad, y no esconder a las personas en esta situación. ¿Cuántos adultos mayores los tenemos metidos en el último rincón de la casa, sujetos a diversidad, cantidad de abusos de diferentes naturalezas? Porque resulta que hoy día tener una determinada edad ya no es solamente un problema cognitivo, ya también es un problema de edad, imagínate, de que las personas se encuentran al margen del tema. Y eso es fruto de una sociedad, no sé, que no lo hemos logrado resolver. Y estas campañas ocasionales que generan un ambiente colectivo, han ayudado, sin duda que sí. ¿Otra visión de la discapacidad? ¿Verdad, no cierto? Y que hay que romperla. Yo comparto contigo, no deberían haber escuelas especiales, no deberían haber programas especiales, debería haber una estructura institucional por atender de aquí, como dice la norma, como dice la ley, como dice la constitución, como dicen todos los propósitos, que todos debemos ser parte de esta realidad. Y mientras no construyamos, y el mayor esfuerzo que vamos a hacer es construir precisamente, a construir esa mirada colectiva de todos, de que nadie sobra, que nadie no está de más, y que si alguien tiene condiciones de discapacidad diferente, ¿verdad?, tenemos que construir los medios y las condiciones para que esa discapacidad diferente se pueda resolver de una manera institucional, como corresponde, como debe corresponder. Y te doy un solo ejemplo que te apropone este tema, porque, claro, esto está bien dirigido a niños, niñas, juventud, pero la ley de autismo es para todo el ciclo, para todo el ciclo vital, ¿verdad? En el segundo PNEL vamos a tratar educación superior. ¿Sí? Sí. Fantástico, mira, yo te comento, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás, una señora en Coyay, que me hacía don David, hace siete meses que no salía de mi casa, a propósito del tema de lo que está detrás con los cuidadores, o cuidadoras, siete meses que no salía de su casa, porque de ella depende un paciente, una persona con problemas cognitivos severos, que requiere una atención, entonces, hay todo un drama oculto, y esa es la labor de usted, y yo lo felicito, porque hay que visibilizar todo lo que significa esta realidad diferente de la cual tenemos que hacernos cargo más que con leyes, con una conciencia social colectiva, con una cultura de país, donde entendamos que aquí nadie necesita de más. Nos está quedando poquito tiempo, Verán, diputada. Me voy a tardar de ser muy rápida. Tres cositas para que no se me olvide. Primero, no puedes renunciar a tu propósito, porque por mujeres como tú surgen las organizaciones, las necesidades y son el gran motor, como fue la ley de autismo de mujeres, porque en su mayoría son mujeres, organizadas a lo largo de todo Chile, que fueron el impulso, la piel, y toda la estructura y el alma para que esa ley hoy día sea una realidad. Segundo, lo que tú decías, trato digno, es el primer principio que consagra la ley. Trato digno. Y justamente va por eso, porque insisto, tiene que haber un cambio cultural de raíz, y para eso tiene que haber inversión, que es lo que uno pelea en la educación más chiquitita, inversión de los estados, del Estado. Si eso no sucede, este cambio nunca va a suceder. Es una inversión necesaria por la que se ha estado luchando, por temas de planes de educación, pero que hay que entender también que son temas, desgraciadamente, que en las necesidades sociales se cruzan temas políticos y ahí nos entrampamos. Y eso hay que verlo porque es una realidad que existe hoy día. Si eso sucediera a nivel educacional, podríamos tener la esperanza que quizás de aquí a 20 años o 15 años, si se empezara ahora ya, hubiera un cambio cultural de verdad, porque la verdad, los niños, niñas, son nuestros grandes maestros. Y tercero, creo que también la ignorancia, entendiendo su ignorancia por desconocimiento de ciertas materias, surge obviamente del desconocimiento. También la ley de autismo consagra la investigación científica, la investigación científica que va a ser dada a conocer con respecto al autismo, ¿para qué? Para que la comunidad, la sociedad y todos y todas conozcamos en profundidad acerca de la ley. Solamente el conocimiento nos va a dar la luz, la realidad de que estamos viviendo una sociedad diversa. Y finalmente, porque siento que también la discapacidad en todos sus aspectos o temas o cómo le impacte a cada persona, una familia, tiene que ver principalmente por un tema social. O sea, las barreras sociales que hoy día existen son tremendas y siguen existiendo. Entonces, mientras eso no se derribe, porque a mí, por ejemplo, a diferencia y con mucho respeto del senador, no me complica o no me molesta que existan espacios especiales, escuelas especiales. No me molesta si eso se considerara y se tomara de verdad con rigor y respeto por parte del entorno con el que se está conviviendo. Los profesores y profesoras hoy día tienen las ganas, y me lo manifiestan en las charlas, que quieren capacitaciones y están esperando las capacitaciones que también consagra la ley de autismo, capacitaciones para los, las docentes, asistentes de la educación, para que sepan no solamente acompañar en su proceso de educación, sino que además tener la capacidad no de diagnosticar, sino que de percibir que en el aula quizás hay un niño o niña que puede estar con autismo no diagnosticado. Y eso obviamente también a ellos los libera de una carga que es tremenda de pensar que a lo mejor pueden estar vulnerando a un estudiante y eso es tremendamente dramático, porque a ellos también les impacta y les golpea, porque lo han vivido. Entonces, yo creo que esos tres aspectos son súper importantes. Bueno, la ley implica una ley integral que se trabajó de la mano con las organizaciones, eso es fundamental, que también consagra el hecho de la participación ciudadana, que eso es bien inédito, porque no en general en los proyectos o en las leyes se consagra como prioritario que las organizaciones estén ahí. Y por eso mismo también existe la perspectiva de género en el autismo, porque se abren y se dan las luces de que el autismo siempre ha sido considerado y tomado y decidido desde la perspectiva masculina, no entendiendo que también las mujeres autistas tienen características distintas, entonces siguen siendo vulneradas y discriminadas. Entonces, hoy día, con esta perspectiva de género que se va a aplicar en la ley, eso se espera que no suceda. Pero eso todo ha sido porque hemos hecho un trabajo en conjunto para seguir enriqueciendo la ley, como digo ahora ya en el rol de fiscalizadores, fiscalizadoras, pero insisto, el cambio que esperemos se dé algún día, va a ser, creo yo, y eso es mi mirada solamente si algún día se instala, realmente desde los más chiquititos y chiquititas, el que somos una sociedad rica, inclusiva, diferente y que esa diferencia nos enriquece, porque somos los adultos, las adultas, las que generamos en los más pequeñitos y pequeñitas, las discriminaciones, las marginaciones, los prejuicios, y ellos obviamente, y ellas crecen con eso, según lo que nosotros también le vamos entregando, y eso es lo que tenemos que empezar a eliminar. Bueno, básicamente es lo que nos invitan. Te voy a dar la palabra, porque además te quiero dejar una pregunta, que el senador también lo mencionó, que tiene que ver con cuando surgen los programas de integración y la falta de los recursos, está el tema de la subvención y quizás, que me parece súper interesante sacarlo, dado que está en representación del Poder Ejecutivo. Hubo un compromiso que era de gobierno, que, bueno, en materia de inclusión y discapacidad, que es importante siempre hacerle como un seguimiento a como las declaraciones, ¿verdad? Y se señalaba en ese momento que para ser el sistema educativo más inclusivo en el contexto de la reforma al financiamiento escolar, se modificaría el financiamiento asociado a todas las modalidades de educación especial, escuelas especiales de discapacidad, escuelas de lenguaje, programas de integración escolar, escuelas hospitalarias, asegurando que se entreguen en función de los apoyos, dado que tú también mencionaste esto, ¿verdad? Los apoyos necesarios para una educación integral e inclusiva y no de la matrícula o asistencia. Y si hay alguna iniciativa legislativa en esta línea. A mí me parece muy importante avanzar en esto porque es recurrente que las capacitaciones a los docentes son recursos. Poder proveer de todos los apoyos a un estudiante en el aula son recursos. Contar con todo el material pedagógico que pueda responder a la diversidad son recursos. El apoyo que se pueda eventualmente entregar a las familias también son recursos. Entonces, me parece importante también conocer si hay algún compromiso, si se mantienen esos compromisos y si legislativamente hay algo presentado que se vaya a presentar, porque yo creo que también va a ser de interés del Senado y de la Cámara. De todas maneras, claramente el compromiso se mantiene. Entendemos que hoy día sigue habiendo una subvención que es por bauti. Es el sistema en el que hoy día sigue estando el sistema escolar. Es matrícula y asistencia. Incluso el incremento del aporte por pie también depende de la asistencia. Y tenemos algunos incentivos tan grandes como lo que pasa en las aulas hospitalarias. Las aulas hospitalarias también están sujetas a la asistencia y a la matrícula. Cuando entendemos que el mayor propósito de un docente en una aula hospitalaria y la mayor alegría que pueda haber es que el niño esté dado de alta y pueda regresar a su escuela de origen. Y eso en términos de subvención se podría decir que se castiga, porque se elimina la subvención. Entonces, estamos conscientes, desde que ingresamos, hemos estado levantando múltiples diagnósticos, porque la entrega de la subvención tiene una complejidad no menor. Está sujeta a un montón de decretos, normas y leyes que están asociadas. Hoy día tenemos desde la División de Educación General, que trabajamos justamente con el tema del PIE. Tenemos una propuesta que estamos trabajando ya con el equipo legislativo del ministro, probablemente a partir de eso también los convocaremos para poder generar esa conversación. Y ahí quizás mencionar el tema de las escuelas especiales, porque si no el equipo de atención a la diversidad después me va a retar si no lo menciona. Nosotros compartimos que el ideal es que estén incluidos todos y todas en un espacio abierto y en la escuela regular que se le llama. Pero las escuelas especiales hoy día también tienen su especificidad y atienden muchas veces a estudiantes que tienen discapacidades múltiples y que requieren una atención muy especializada. No es el caso de lo que manifestaba Constanza en relación a su hijo Santiago. Evidentemente, el ideal es que Santiago pudiese ser atendido como corresponde y que la formación de todos los educadores que estaban en torno a él supieran más que Constanza de la condición de Santiago y pudieran tener y desplegar todas las atenciones pedagógicas para no solamente que se integrara en términos sociales, sino que también para que lograra aprendizajes que lo habilitan también a desarrollarse como un ciudadano y como una persona más en nuestro país. En el fondo es como un derecho, es lo mínimo y entendemos con dolor que muchas veces las familias toman estas definiciones de volver hacia la escuela especial porque hay mayor preparación y finalmente atienden de mejor manera a muchos niños y niñas que no formen atendidos en espacios regulares de educación. Por lo tanto, eso no es algo que debiese seguir pasando, es algo que debiésemos mejorar. Pero sí creo que ha habido avances en temas de la inclusión educativa en los últimos años. Si bien uno dice, hay un debe, porque siempre en la educación hay un debe, siempre el horizonte se mueve, nunca podríamos decir ya logramos todo lo que quisiéramos en la educación porque la educación finalmente y lo que pasa en un establecimiento educacional siempre permea con lo que está pasando en la sociedad, es un poco un reflejo y también un insumo de lo que va a pasar a nivel social. Por lo tanto, siempre vamos a estar con la necesidad de ir renovando las prácticas y de ir mirando el contexto para poder atender de mejor manera a niños, niñas, jóvenes y adultos que asisten. Entonces, si bien no es una tarea que ya está en ningún caso lograda ni completada, sí entendemos que ha habido un avance. Hoy día, si hay denuncias en la superintendencia, también es porque hoy día se identifican como una vulneración de derechos. Y como decía el senador, por muchos años las personas con discapacidad fueron ocultadas o fueron marginadas incluso de los procesos educativos porque había pocas expectativas del desarrollo y del logro que podían tener en términos de sus aprendizajes. Por lo tanto, ya hoy día que tematicemos y que nos duela y que seamos capaces, la organización civil y también el ministerio se nos parte de denuncias y buscar que efectivamente sea justo el trato con los niños, niñas, jóvenes y adultos que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial. Yo creo que ya nos habla de una identificación y de un cambio de creencia. Estamos todos de acuerdo con que esto no debiese pasar, por lo tanto, los denunciamos, nos hacemos parte y buscamos que eso mejore y que sea efectivamente un espacio de inclusión. No solamente en el acceso, sino que en las prácticas y en el día a día, en cómo atendemos con respeto, con dignidad, pero también en el logro de aprendizajes de ellos y ellas. Vamos a estar atentos. Paula, yo no me puedo, voy a tener que tomarme la palabra, no sé si me escucho ahí. Sí. No puedo, porque dijiste que quedan pocos minutos. Sí, quedan pocos minutos. No puedo irme. ¿Cómo? Es un minuto largo. Sí, no, es un minuto. Pero no puedo irme sin hacer una reflexión y solicitar en esta instancia el tema de pensar en todos, ¿no? Hablamos de que tenemos personas con discapacidad y no solamente personas con autismo. Nosotros desde el activismo siempre pensamos en las personas con discapacidad por un tema de creencia, por un tema de que uno ya vive el mundo. Entonces ahí les hago la invitación de volver a identificar qué es lo que se necesita en temas legislativos, porque la ley T.A. apunta a un sector, pero es un diagnóstico. Hoy día tenemos millones de diagnósticos distintos que abarcan millones de temas distintos de recursos, de necesidades, de ajustes, etc. Y a las personas que no tenemos autismo, o sea, que nuestros niños no tienen autismo, nos ha jugado en contra en la práctica, ¿no? Creo que es un paso, diputada, piense que se lo estoy diciendo de la forma más amable, pero no podía no decirlo porque lo hemos levantado en muchos conversatorios, en cosas internas donde nos topamos con que la ley de autismo suprime a otras personas con discapacidad. Y deberíamos pensar en un global. Pensar en un global nos hace que todos los actores se vayan vinculando sí o sí. Yo hoy día no tengo esa pena matada que tenía de un principio de meter a mi hijo en una escuela especial, ¿no? Porque ya viví el proceso. Pero tengo la confianza y la fe en la tarea que tenemos que hacer, en la pega que estamos haciendo. Entonces, pensar en eso, en que la discapacidad no es un diagnóstico, que los recursos no deberían focalizarse por esa temática, sino más bien por las necesidades que tengamos todos. Y sobre todo, tengo que decirlo también, perdón, estoy pensando como los datitos, Revolución Cromosómica está levantando una encuesta de la experiencia PIE. Así que se las voy a hacer llegar prontamente. La preparamos, no nosotros los papás, las mamás, sino profesionales, bueno, yo de formación soy amistad público, con un grupo de personas y activistas que quieren levantar eso, porque es súper importante identificar qué es lo que pasa en el meollo. Yo podría hablar acá, desde la guata, mi situación, y de verdad que lo hago porque tengo como rabia, ¿no? Pero también es importante cuantificar. Así que quería decirles eso, dejar a disposición el instrumento y pensar en todos. La discapacidad puede ser incluso en el tiempo, nosotros como personas mayores tener discapacidad. Perdón. No, perdona. Sí, mire, estamos cerrando, así que les voy a dar a todos un minutito. Hay que recoger el guante porque me parece que lo que estás diciendo es delicado y hay que recogerlo porque quizás hay aspectos que hay que fiscalizar. Eso es súper importante. ¿Y fiscalizarlo por qué? Porque a veces las personas, las familias, las organizaciones, no conocen en general ciertos aspectos de la ley y se utiliza o a veces se ha mal utilizado. Mal utilizado. Y eso no puede suceder. Solo un ejemplo. Solo para terminar, porque recuerda que somos fiscalizadores, entonces es importante conocer lo que está pasando para aclarar los puntos, porque en ningún caso una ley se hace para suprimir o eliminar o anular a otras personas, todo lo contrario. Entonces, ¿hay alguien o algún grupo, lo que sea, que está mal utilizando una situación? Quizás con qué propósito. Yo solo quiero dar un ejemplo concreto de la administración pública. Llega un decreto que, o un informe desde, no me acuerdo el número, señalando que las mamás, papás que tengan hijos específicamente de personas con autismo, pueden salir a hacer algún tipo de revisión en el colegio, porque a nosotros nos llaman, se movió, venga a verlo, porque se movió. Pero solo personas TEA, solo personas con autismo. Y eso te genera, o sea, yo tengo un hijo con síndrome de Down que también en algún momento puede tener alguna necesidad. Y no estoy dentro. Y claro, podemos entrar en que existen los acuerdos con el empleador y todo, pero todos sabemos que no es no, no está en la norma. Claro, hay un artículo específico que señala el permiso a padres, madres, tutores, claro, y señala específicamente, ayer justamente lo conversamos con su asesor, que señala que es debidamente diagnosticado autista. Entonces, claro, esas emergencias escolares, no solamente las experimentan como esas familias. Y que se entiende, esa sería... Pero, ¿sabes tú, Constanza? Mira, o sea, que dentro de todo el contexto, estamos acá, fíjate, estamos hablando del noveno diálogo. Imagínate el tiempo que solamente llevamos en este tema, en esta discusión. Y yo creo que tenemos todavía muchos desafíos. Por eso el mérito, Paola, lo que hace el Congreso es poner este tema. Es un grano más en esta gran discusión y quedan muchos desafíos. Esta ley a propósito de la reforma en el tema, la nueva reforma, del nuevo experimento en materia educacional, con este retorno a los SLEP. Hay una gran discusión. El Congreso acá de generar un acuerdo con el Gobierno respecto de hacer una pausa activa en relación a este proceso, por los todos los temores que hay. Y dentro de estas decisiones administrativas, de estas decisiones legislativas, o de estas decisiones políticas, hay efectos. Son los niños, en definitiva, ¿qué va a pasar con ellos a lo largo de todo el país, en común? Imagínate mi región de Aysén, si estuviera acá en Santiago, abarcaría desde Santiago hasta Valdivia. Esa es mi extensión territorial de la región. ¿Qué hace el SLEP, te fijas, que está instalado a 400 kilómetros de la comuna más lejana de nuestra región? Y que dentro de esa comuna hay niños, niñas, adolescentes que están con requerimientos de educación. Y tenemos todavía este marco de discusión. Y lo último, Paola, a propósito de los desafíos que tenemos, yo creo que acá siempre vamos a estar disponibles para recibir estas experiencias constancias del mundo práctico real de la realidad. A veces esto es sanquilosa, ¿verdad?, en un concepto y como que pareciera ser que... Pero aquí estamos, esta es la resonancia, en definitiva, de la sociedad. Y si el Congreso nos tiene instalados hoy día acá, en esta conversación, es porque se ha entendido precisamente eso. Tarde, a lo mejor. Insuficiente, con toda seguridad. Por eso... Pero hay que mirarlo con optimismo. Con optimismo. Con margen de positivo. Porque tú dices, claro, yo no estoy... Y es verdad. Que hay mucho... Es verdad, sin duda que sí. Pero estamos acá precisamente para construir ese tema. Y a propósito, Carolina, está el tema de la ley integral de los adultos mayores, que está en la tramitación, en el segundo trámite en la Cámara de Diputados, que no es culpa de la Cámara de Diputados, pero el gobierno nos ha puesto mucha énfasis en esa promoción, en esa norma, y que precisamente se hace parte del otro segmento de la sociedad. Quienes fueron ayer niños, niñas y adolescentes, y que hoy día son adultos mayores y que están también en una condición dramática. Así que tenemos harto que realizar. Y felicitaciones. Es como un montón la reflexión, porque yo creo que es una muy bonita manera de terminar esta jornada, porque además nos quedan muy poquitos minutos. Reforzar que esta es una instancia que efectivamente es la novena, es un esfuerzo que se hace con la Cámara de Diputados y Diputados, con el Senado, una actividad congreso que ya lleva mucho tiempo, y siempre vamos a tener la mejor disponibilidad a seguir generando encuentros. Yo creo que aparecen temas, hablar o profundizar sobre la ley de autismo, yo creo que también es necesario. Agradecerle al Senador, Diputada, Carolina, Constanza, agradecerle a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales, de TV Senado, también por las redes sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional por YouTube. Y nos vemos en un ratito más. ¿Puedo decir un solo segundo, aprovechando, porque aquí hay mucha gente de la sociedad, y siempre queda la contraparte, bueno, interés del otro lado, ¿no es cierto?, por conocer aspectos de nosotros, tú tienes, está abierto este tema para seguir abriendo contacto, manden todas las consultas, todas las preguntas, todas las sugerencias, todas las ideas, porque acá las vamos, evidentemente, procesar a través de la biblioteca, para que, evidentemente, construir. Las ideas de usted, las opiniones de usted, la oficina de usted, que no queden allí, ¿no es cierto?, sean parte de los ingredientes para este trabajo que tenemos que realizar. Disculpa, Paola, pero no quiero irme como con una sensación de que no deje de hablar. Y es recoger el guante, insisto, todas las situaciones, las demandas, denuncias, inquietudes, que nos llegan, cuando uno las conoce, las hace carne en estos procesos legislativos, fiscalizadores. Ya yo primera vez te lo digo de verdad que escucho, y para nosotros es muy importante, de hecho está Catalina, que es la actual presidenta de la Comisión de Personas de Mayores y Discapacidad, que además vinimos igual, porque hoy día parece que nos conectamos. Uniformadas, muy bien. Somos de distintos espacios políticos, parece que nos conectamos con un propósito común. Oye, realmente tanto, exactamente igual. Porque hoy día hay un reconocimiento muy bonito a las personas con discapacidad, líderes, lideresas de nuestra región, que fue el año pasado de personas adultas mayores. Pero ¿por qué lo digo? Porque es importante. Y ojo, nosotros estamos discutiendo, senadores, en la ley... De envejecimiento. Sí, 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 de envejecimiento sano, activo y positivo. Pero para nosotros es muy importante, y el gobierno le ha puesto a la urgencia necesaria, pero se ha ido modificando porque para nosotros como comisión es muy importante que las organizaciones vengan a exponer. Es fundamental. Si son las organizaciones, eso. Y en ese proceso estamos ahora. No es que esté en pausa... Doy fe de aquello. Sí, sí. Se han recibido a las organizaciones sociales. Y nosotros le hemos pedido al gobierno a retirar las urgencias, en fin. ¿Por qué necesitamos escuchar a las organizaciones? Y ha sido muy enriquecedor el debate y la presencia de ellas. Me comprometo entonces a la sistematización de nuestra encuesta, hacerlas llegar a los intervinientes. Y presentarlas quizás en las comisiones. Me da vergüenza, pero sí voy a mandar el dato cuantitativo, porque lo que no se administra, no se cuantifica, no se puede administrar. Así que gracias. Tenemos que cerrar, sí o sí. Yo agradezco, también agradezco la presencia de la presidenta de la Comisión de Personas Mayor y Discapacidad, Catalina Alreal, que va a formar parte del segundo panel. Pero súper agradecida porque es parte de su compromiso, ha estado aquí acompañándonos durante todo este rato. Así que es súper, súper comprometida siempre. Muchísimas gracias, que hemos liberado. Nos vemos en un ratito más con el panel 2 para hablar sobre educación superior. Gracias. Continuamos con la novena versión de los diálogos de inclusión. Inclusión educativa de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Recordamos que esta actividad está siendo transmitida a través de TV Senado por el canal de YouTube de la Cámara de Diputadas y Diputados y vía streaming en el sitio web www.bcn.cl. Antes de dar inicio al segundo panel, dejo con ustedes al secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, don Miguel Landeros Perkic. Vengo con claques, sí. Muchas gracias. Bueno, es un honor, la verdad, que me hayan invitado a decir dos palabras. No solo a tomar cuántas fotos a favor y cuántas en contra. A ver si uno tiene que decir más que eso, ¿no es cierto? La Cámara ha sido señera en los programas de inclusión. Antes de que hubiera una ley, nosotros tuvimos la voluntad, y me parece que correctamente, de entender que la inclusión era un poquito más de preocuparnos por las personas que estaban en una situación especial. que eran personas que podían contribuir, no solo al trabajo, sino que al ambiente laboral, a mirar la realidad de cómo es nuestro país, con todas las sensibilidades, y a tener a personas que, de alguna u otra manera, han aportado su granito de arena. Yo creo que hay mucho más por hacer. Tenemos unas dificultades enormes en poder llevar a cabo, porque tenemos limitaciones en cuanto a qué les podemos dar a las personas, qué les podemos ofrecer económicamente. Hay limitaciones que son absurdas, porque si uno les aumenta las rentas, pierden los otros beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ello. Yo sé que el motivo principal es la educación, pero no podía dejar de decir lo que pensaba respecto a que la inclusión no es completa. Le faltan estos pequeños elementos que el Estado tiene que hacerse cargo para que las instituciones hoy día podamos acogerlos con plena igualdad de derechos y oportunidades. Y una de las oportunidades es la educación. Aquellos que hemos tenido la virtud de poder estudiar, de estar acá con el esfuerzo de nuestra familia, nos ha cambiado la vida circunstancialmente. Y creo que es la forma en que este país puede ser más grande, dándole la oportunidad de educarse a todo el mundo. Particularmente a aquellos que más les cuesta hacer. Es un país que todavía tiene demasiadas restricciones, encuentro yo, para que las personas puedan estar en plena capacidad, ¿no es cierto?, en el ejercicio de todos sus derechos. Desde cosas muy simples como el acceso a los lugares públicos. No todos los lugares públicos tienen acceso universal. Yo voy a contar una anécdota. Hay un banco donde mi madre se paga su pensión y resulta que las cajas están en el segundo piso y no hay ascensor. Y es un banco del Estado de Chile, nada menos. Y no lo miramos eso. No lo miramos hasta que nos pasa. Y si pasa eso a mi madre, le debe pasar a montones de chilenos. Y nosotros acá no somos la excepción. Yo agradezco la invitación. Disculpen las pocas palabras, pero el panel es el que tiene que decir la verdad, las cosas más de fondo y la realidad de lo que está pasando. Y además tenemos estupendas representantes en el panel, una senadora, una diputada, una encargada de inclusión del Senado. Y las otras dos personas me perdonan, pero no me soplaron. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que la próxima vez estemos en el panel con Raúl para tratar de explicar cómo en un servicio es cómo se hace la integración de manera práctica. Muchas gracias. Han sido las palabras del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados. Invitamos ahora a don Raúl Guzmán Uribe, secretario general del Senado. Bien, bueno, muy buenos días nuevamente. Ya habíamos tenido este saludo inicial cuando parte esta actividad, pero vamos también a saludar a este nuevo panel que se ha integrado, a la senadora Yana Proboste, a la diputada Caterina del Real, a los demás integrantes del panel, a la diputada Carolina Marzán, que estaba por acá también, y al secretario general de la Cámara y al prosecretario y de Solerio del Senado, don Roberto Bustos, y don Miguel Landero, el primero. Bueno, en primer lugar, sin duda, que hay que reconocer y felicitar esta iniciativa y particularmente a todos quienes han hecho posible la realización de este noveno diálogo de inclusión que organizan de manera conjunta tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados y también la Biblioteca del Congreso Nacional. Hace unos momentos atrás, en el panel anterior, fuimos testigos de una profunda conversación sobre la inclusión educativa de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Y a su vez, en el transcurso del debate y de la exposición y del intercambio de ideas, se pudo constatar que, aun cuando se ha avanzado bastante en la materia, hay significativas brechas que aún debemos superar en la esfera pública y en la sociedad en su conjunto. Y estas deben ser abordadas, sin duda, con la mayor celeridad posible. Mismo desafío tenemos en la dimensión laboral. Si bien hay normas que han pavimentado el camino hacia entornos más armónicos, la plena inclusión se mantiene como un reto permanente para las comunidades actuales. Por lo tanto, no es errado plantear que la inclusión es más bien un proceso y no solamente una meta, en donde vamos avanzando cada vez más y abordando cada vez mayores desafíos para tener una mayor inclusión. Ahora bien, considerando que el enfoque de naturaleza inclusiva es relativamente reciente, es bastante esperable que las instituciones, como las nuestras, necesiten de esfuerzos profundos y mayores esfuerzos conscientes para eliminar las barreras de participación y acercarse a la accesibilidad universal. Si aterrizamos la línea donde el número cero fuera la exclusión total y el número diez la plena inclusión, con absoluta certeza les podremos manifestar que la mayoría de las organizaciones públicas y privadas nos encontraríamos en el centro y no en los extremos. Claro, tal como se ha mencionado, si bien los avances son evidentes, aún nos queda bastante camino por recorrer para alcanzar una inclusión cabal. Junto con escuchar y ser parte de estos encuentros sobre inclusión, pienso que estas iniciativas son propicias para que las corporaciones del poder legislativo puedan rendir cuenta también, no solamente internamente, a quienes formamos parte de estas corporaciones, sino que también a la ciudadanía sobre los avances, logros y desafíos que tenemos en materia de inclusión. El servicio del Senado, contamos desde el año 2018 con un reglamento de inclusión de personas con discapacidad. La norma interna, entre otras cosas, promueve que los procesos de selección y reclutamiento de personal cuenten con un enfoque de carácter inclusivo. Un año más tarde, el año 2019, con la participación de todas las áreas de trabajo de la Corporación del Senado, se definieron uno de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y es ese objetivo el establecimiento de un sistema de gestión de diversidad e inclusión, aplicable a todas las personas que se desempeñen laboralmente en la Corporación. El Plan Estratégico Institucional es la hoja de ruta de nuestro servicio y, en consecuencia, todas las iniciativas asociadas a él cuentan con la debida priorización. Hemos tenido un Plan Estratégico, un primer Plan Estratégico, que culmina este año y estamos ya en la etapa de desarrollo del segundo Plan Estratégico Institucional que debiera comprender los años 2024 y 2028. En virtud de los delineamientos que se definan, hemos podido concretar algunos proyectos como la implementación del programa de prácticas de exploración vocacional en colaboración con la organización Avance Inclusión, jornada de capacitación y concientización en todos los niveles de la corporación, la habilitación de una sala de sesiones accesible y la adaptación de documentos para personas con discapacidad visual. Para ello, el Servicio del Senado cuenta con el apoyo de profesionales especialistas en la materia, quienes también están colaborando en el desarrollo de un nuevo sitio web institucional, el cual responderá a tres criterios fundamentales. Accesibilidad, lenguaje claro y lenguaje con perspectiva de género. Adicionalmente, y en conformidad a nuestras definiciones corporativas, el Servicio aprobó hace unas semanas la política de diversidad e inclusión del Senado, la que tiene como principios, primero, promover la diversidad en todas sus formas y manifestaciones, segundo, garantizar ambientes libres de discriminación, tercero, trabajar en la eliminación de toda barrera física, social y cultural, y cuarto, garantizar la accesibilidad en todos sus ámbitos de acción. Es importante mencionar que este desafío institucional, además, se ha visto reforzado con la incorporación a la Sala del Senado de la Senadora Fabiola Campillay, quien sin duda ha sido también un motor importante y la expresión de las necesidades de incorporación de todas las personas a los espacios legislativos y la facilitación de los elementos necesarios para el adecuado trabajo legislativo. No cabe duda que su llegada a esta Cámara Legislativa nos ha permitido constatar la importancia de aplicar el enfoque de inclusión en todo el quehacer del Senado. Es así que, junto a proporcionar todo lo necesario para que se pueda realizar adecuadamente una labor parlamentaria, la institución tiene el deber de contribuir de manera decidida en el establecimiento de una cultura inclusiva. Tanto al interior de la organización como en todo el poder legislativo, es necesario ampliar estos espacios y necesario dar mayores facilidades de participación e inclusión. Sin duda, esta novena jornada son una muestra de aquello, lo importante que es esta temática y cómo lo hemos ido abordando como corporaciones que forman parte del Poder Judicial. Así que, a todos quienes hoy día están, al panel que va a participar en esta jornada, sin duda, el llamado y la invitación es a que todos formemos parte importante de esta labor y poder establecer mejores y mayores canales de inclusión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Secretario General del Senado. Queremos saludar también la presencia de la diputada Francesca Muñoz, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Ahora, damos inicio al segundo panel, Desafíos en Educación Superior para una plena inclusión. Me presento, mi nombre es Flor María Navarro Garate, asesora en inclusión laboral del Departamento de Personas y Desarrollo Organizacional del Senado. Primero, quiero agradecer la permanencia de todos quienes nos acompañan a través de las transmisiones de TV Senado, redes de la Biblioteca del Congreso Nacional y, por supuesto, las transmisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y también a quienes nos acompañan de manera presencial, autoridades y público aquí presente. Junto con ello, saludar también a Vicente Becerra y Julio Pizarro, quienes nos han acompañado con la interpretación de lenguas de señas chilenas a lo largo de esta jornada. Venimos recién de una conversación muy interesante en el panel anterior en donde pudimos conversar, ¿cierto?, en torno a proyectos de integración escolar, pudimos hablar sobre las barreras, ¿cierto? Tenemos temas de recursos, de capacitación de los profesionales de educación y una serie de aspectos a mejorar, ¿cierto? Ahora nos corresponde avanzar en el ciclo educativo y abordar los desafíos que tenemos en educación superior a la hora de hablar de personas con discapacidad. Para ello, quiero presentar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Por acá tengo a la honorable senadora Yanda Proboste, representante de la región de Atacama e integrante de la Comisión de Educación. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa. Tenemos también a la diputada Catalina del Real, representante de la región metropolitana y presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Gracias, diputada, por adaptar su agenda y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de visibilizar a todas las personas con necesidades especiales. Tenemos también a Alejandra Maldonado, jefa del programa de inclusión del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, más conocido como DEMRE. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y por último, tenemos a Kimberly Cruz Leyva, representante del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad de la USACH. Gracias, Kimberly, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Es sobreimportante el diálogo, sobre todo, de educación superior y de educación como tal. Sin duda. Vamos a ir entrando, entonces, en materia y les voy a comentar un poco acerca de la dinámica. Ustedes ya la conocen, pero de todas maneras, la idea de que esta sea una conversación relajada, distendida, en donde vamos a ir abordando las distintas temáticas. Para ello, yo voy a ir dejando sobre la mesa preguntas generales. Ya, ahí ustedes me pueden ir haciendo una seña, yo les voy a ir dando la palabra y a continuación vamos a ir dirigiendo ciertas preguntas a cada una de ustedes. ¿Sí? Entonces, para dar inicio a este panel, vamos a ver un video introductorio. La matrícula total en Chile de educación superior el año 2023 es de 1.300.000 estudiantes, considerando programas de pregrado, posgrado y postítulo, lo que implica un incremento de 3% respecto del año anterior. De ese total, un 0,8% cerca de 10.000 estudiantes son personas con discapacidad, de las que menos del 10% logra completar la educación superior. Este bajo porcentaje de egreso se explica por las barreras existentes en el acceso, la infraestructura, los programas de apoyo, la preparación docente para dar respuesta a las diferentes necesidades de apoyo, la falta de recursos, entre otros. Con la finalidad de resolver algunas de estas barreras, el año 2023 se promulgó Ley Miscelánea de Educación, que entre otras medidas permite que las personas con discapacidad cuenten con un sistema alternativo de ingreso a la educación superior. Hablar de mejorar el acceso a la educación superior es hablar también de inclusión laboral. Crear las condiciones para que las personas con discapacidad puedan ingresar, permanecer y egresar del sistema de educación superior contribuirá a una incorporación al mundo laboral con más y mejores oportunidades. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta a modo general. En el video pudimos ver las cifras, ¿cierto?, que muestran la realidad actual respecto a la participación de personas con discapacidad en la educación superior y evidenciamos cifras concretas que nos demuestran una brecha importante, ¿cierto?, una diferencia respecto a las personas sin discapacidad. Entonces, quiero preguntarles, ¿a qué creen que se deba esta diferencia? ¿Quién quiere comenzar? Kimberly, empecemos contigo, cuéntame. Bueno, personalmente desde la vivencia in situ como estudiante en situación de discapacidad que pasó por esta cantidad de barreras e incluso antes de que se aplicara la ley, antes de que tuviésemos en la propia universidad inclusión, por así decirlo, un departamento, un centro de estudiantes, se ve muchas veces a la falta también de acceso de recursos a cómo uno viene preparado, si bien por mi tipo de discapacidad que es física, no hubo algún tema de programa especial que participar con educación en sí que tuviese mayores apoyos, sí hubieran, había muchas barreras arquitectónicas, o sea, centrándonos en el territorio que puedo yo clarificar como la USACH, estación central, hablemos cuando yo entré en 2014, ya ha pasado mucho tiempo, pero podemos decir que claro, no teníamos ascensores, no teníamos rampas de acceso, no teníamos recursos, yo me lesioné y simplemente mi única solución fue congelar y esto va alargando el proceso educativo, posponiendo quizás también tu propia energía de poder volver, o sea, puedo volver a un territorio donde en el mismo territorio yo me lesioné, donde en ese mismo territorio me vi afectada físicamente, emocionalmente, en cuanto a poder desarrollarme de un ámbito profesional algún día, entonces, vemos como las primeras barreras que trae el entorno, tenemos otras barreras también que se dan en torno a otros tipos de discapacidades donde tenemos problemas comunicacionales, lo vimos sobre todo en pandemia, para nosotros fue un desafío que tuvimos que tener páginas adaptadas, tuvimos que tener intérprete de lengua de señas, si bien hoy en día contamos con el recurso, generalmente las instituciones de educación superior no cuentan con el recurso intrínseco desde recursos propios, nosotros sí, pero hubo una lucha detrás de esto, muchas entidades de educación superior se acogen a los recursos que da el Senadis, si bien el Estado da estos recursos para que la persona pueda tener una interpretación de lengua de señas, es un recurso concursable, no es un recurso permanente, o sea, si tú no tienes un acceso permanente al intérprete, si tú quieres y no te ganaste el recurso, no puedes acceder a la comunicación entre tú y un profesor, entre tú y tus compañeros, grupos de trabajo, si tú no tienes las barreras, o sea, no tienes la tecnología y no sabes manejarla y estás en discapacidad visual, tú no puedes acceder a la información de un facsímil, a una prueba, a un control, a la información que te traslada a la universidad para que tú aprendas, entonces nos vimos con distintas barreras y todo va a depender del tipo de discapacidad también, hoy en día tenemos las neurodivergencias que si bien siempre han estado, hoy en día las personas se sienten con un poco más de confianza de poder decir, oye, tengo esta situación, necesito ajustes porque mi forma de aprendizaje es distinta, necesito un acompañamiento porque mi profesor, mi docente, necesita compartir de una forma distinta el material conmigo, necesito un tiempo más para la prueba o incluso necesito tener algo en la mano para poder yo desempeñarme de forma tranquila en mi evaluación. Esas son las barreras que nosotros hemos ido detectando que en sí no se dan tanto en in situ en la entrada, muchas veces se dan en el territorio como tal y se dan cuando la persona ingresa porque es un territorio nuevo, estamos saliendo de esta burbuja que fue la educación básica y media, de esta burbuja que fue estar con nuestros cuidadores, estar en todo este ámbito que si bien ha sido salvaje por así decirlo dentro del territorio de el tener discapacidad, el tener tus situaciones particulares, entre otras cosas, entras a un mundo donde te enfrentas nuevamente a estas barreras que desconoces, tienes que empezar a conocerte a ti mismo, conocer lo que conlleva o no tu discapacidad y empezar a plantearlo y ahí va en el juego de tira y maneje de la institución, cuenta con los recursos, con los profesionales, sino cuenta quién da el apoyo, el Estado o lo da la institución, lo dan las personas particulares, cómo se consigue, cómo se financia y es así como las personas, claro, ven, chuta, llevo tanto tiempo, tengo estas barreras, ¿será mejor cambiarme? ¿será mejor renunciar? ¿será mejor dedicarme a una carrera más fácil donde quizás pueda sacarlas menos años, sea más cerca de mi territorio? Porque muchos también vienen de región y vienen de otras partes, por ejemplo, yo vengo de San Bernardo, hace poquito tenemos el metro, recuerdo cuando ingresé a la universidad me tomaba dos horas y media llegar a las ocho de la mañana a la universidad, o sea, entre salir de mi casa, el territorio, todo lo que conlleva la salvajidad de la calle y hoy en día tenemos cuánto, treinta minutos, gracias al metro, pero se esperaron una cantidad de años que en ese momento se veían las barreras que hoy se han ido levantando, pero eso se trabaja con mucho, eso se va levantando con mucho trabajo y eso, bueno, lamentablemente toca a nosotros evidenciarlo. Para mí esas son las principales barreras que hoy en día dificultan que las personas puedan tener tanto la motivación, las ganas y la valentía de acceder a esos procesos educativos, pero también vemos como entre los mismos que ya entramos y las hemos ido evidenciando, las hemos ido combatiendo, estamos dando el pie a que las nuevas generaciones empiecen a romper esa barrera y digan, no, ¿sabes qué? Ya, pero acá tenemos intérprete, acá tenemos ingresos, acá tenemos algún tipo de acceso especial, acá tenemos rampa, tenemos mejor infraestructura y vamos seleccionando. Sé que ojalá fueran todas las instituciones de educación superior, pero es rico saber que el pie de dar en la primera, la segunda, da el pie que otras personas puedan decidir ingresar, permanecer, que también es un tema y egresar para poder nuevamente enfrentarse a la otra jungla que es el mundo laboral, que bueno, ese otro desafío pendiente que se está trabajando, obviamente. Gracias, Kimberly. Senadora. Yo quisiera, hay algo que señaló Kimberly y a lo mejor es muy al pasar, pero quiero tomarme de aquello, de los ajustes, dijo Kimberly. Y para nosotros desde el punto de vista legislativo es lo que hemos denominado ajustes razonables, que además es lo que nos establece el pacto de las personas con discapacidad. Yo quiero comentar y me siento muy grata de poder estar aquí en la biblioteca del Congreso porque la biblioteca fue siempre un gran apoyo, ha sido un gran apoyo no solo en la accesibilidad universal, sino también desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Y yo me recuerdo que conversamos largamente con gente de la biblioteca del año 2015, presentamos indicaciones del año 2016, perdimos esas indicaciones de ajustes razonables en la Comisión de Educación y solo logramos incorporar ajustes razonables en la Ley de Educación Superior el año 2018. Entonces, este ha sido un camino lento un camino lento para las personas con discapacidad, para su familia, pero también para la sociedad. Un camino lento que de alguna forma ha obligado a que nos agrupemos, que se agrupen las personas que viven con discapacidad, que compartan sus dolores, sus esperanzas, pero que también se coloquen en el espacio de exigir el cumplimiento de derechos. Y también ha sido lento para nosotros desde el trabajo legislativo, porque hoy día se han ido acumulando leyes, normativas, declaraciones, comisiones, se ha ido generando un espacio más amplio de sensibilidad respecto y de reconocimiento a los derechos, pero en el ámbito de la educación, yo he escuchado con atención el panel anterior, y es más necesario que nunca el que uno dibuje trayectorias, desde la educación inicial hasta la educación adulta, porque nosotros tenemos que entender en que esto se tiene que enfocar desde la perspectiva de derechos, primero, de la perspectiva de los derechos humanos, de la declaración universal de derechos humanos puesto en materia educacional, garantizar educación para todos, segundo, desde la perspectiva de los pactos internacionales que Chile ha suscrito, entre esos el pacto de discapacidad, y tercero, en la agenda 2030 de desarrollo sostenible, particularmente en el objetivo cuarto, respecto de los temas de inclusión educacional. Entonces, en la nota introductoria en el video se daba cuenta de la última iniciativa legal que fue una indicación que presentamos en la ley miscelánea el año pasado, y que de alguna forma Alejandra también desde el DEMRE ha venido empujando silenciosamente desde hace ya mucho tiempo, y que se permite hoy día, o sea, más que se permite está en la ley, en que las personas con discapacidad inscritas en el registro, que forman parte del programa PASE, que es un programa de acceso, ingresan a la educación superior sin pruebas de acceso, o cualquier instrumento que los reemplace. Eso ya es un hecho que era muy distinto porque habíamos dado un primer paso en la ley de educación superior de ajustes razonables del año 2018, pero que aún así era complejo porque los instrumentos finalmente no estaban adaptados a toda la diversidad de discapacidad. Entonces, cuando uno se imagina el que tenemos que garantizar espacios o cuando uno se imagina el que aquí tenemos que garantizar que exista una verdadera inclusión, esto no es solo de eliminar las barreras arquitectónicas, es de disponibilizar los instrumentos, es de disponibilizar los espacios, es de entender y sensibilizar también a la comunidad. Y lo digo a propósito del rol y escuchando al secretario general del Senado, a veces hay preguntas que se hacen en este espacio de decir ah, pero mira, como se ajusta el comité, entonces a esta persona la vamos a sacar de la oficina, entonces uno dice no, no la puede sacar de la oficina, ¿y por qué no la puede sacar? Porque tiene una discapacidad y no puede ver en que el baño está sucio y por eso que solo ella tiene que usar el baño. Temas que son básicos, básicos, pero que tiene que ver con que aquí no basta con declarar el que vamos a tener un espacio que sea inclusivo, no basta solo con declarar en que vamos a tener el acceso a la educación superior hoy día solo a través del programa PASE sin prueba de acceso alguno, si es que no somos capaces de generar también remediales para que los estudiantes se mantengan y tengan un egreso exitoso. Kimberly dice algo que es muy revelador, dice, yo en ese lugar en la misma universidad que no tenía un acceso universal me lesioné y que tuvo que hacer congelar, es decir, aquí hay una doble vulneración a los derechos de los estudiantes y por eso que para nosotros los avances en materia legislativa sin duda que solo referidos al ámbito universitario, el que hoy día la ley de autismo hagamos referencia también al acceso universal sin prueba de selección universitaria solo a través del programa PASE obliga que también el Ministerio de Educación aumente los cupos en el programa PASE y favorezca la inclusión en estos programas previos que son entre tercero y cuarto medio de acceso a través de esta vía pero que entendemos que este es un largo camino y que tenemos que ser capaces de garantizar ingreso, permanencia, egreso exitoso de la educación superior pero también no olvidando lo que hoy día significa garantizar también la inclusión laboral. gracias senadora diputada bueno primero partir diciendo que en Chile existen 2.700.000 personas con algún grado de discapacidad eso es alrededor de un 18% de la población es un número que se ve enorme y la verdad que recién se está visibilizando hace muy pocos años las causas de esto principalmente fueron el aumento de la esperanza de vida antes la gente fallecía alrededor de los 65 años hoy día la esperanza de vida de los últimos 20 años ha aumentado 85 años y más y eso obviamente que va generando un deterioro físico que va impulsando algún tipo de discapacidad de distinto ámbito ya sea hipoacusia o problemas de movilidad problemas de demensa senil entonces va aumentando la cantidad de personas con estas necesidades especiales y también los avances de la medicina paradójicamente el que tengamos mejor medicina hoy día salva vidas pero también mucha gente que es salvada queda con algún grado de discapacidad pensando por ejemplo en niños que nacen muy prematuros que antes no se podían salvar y que hoy día son salvados o incluso personas con un derrame cerebral que antes no tenía ninguna posibilidad de sobrevivencia que hoy día sí sobreviven pero que quedan con algún grado de discapacidad por lo tanto esto va en aumento y tenemos que estar muy preparados para que la cantidad de población con necesidades especiales va a seguir cada día aumentando cuando yo entré al congreso hace seis años atrás la verdad que el tema de discapacidad bueno salvo lo que comentaba el secretario general que el congreso igual había tratado de ampliar espacios para contratar personas hacer estos diálogos pero no teníamos una comisión permanente en ese momento yo formé una bancada transversal conseguimos firmas y empezamos como a reunirnos de manera no oficial dijéramos justo nos tocó la pandemia y seguimos reuniéndonos por Zoom y fue súper importante porque empezamos a visibilizar en pandemia temas de discapacidad que a lo mejor eran detalles pero que fueron muy relevantes para algunas personas por ejemplo en el momento que estábamos todos recluidos en la casa nadie podía salir nosotros levantamos el tema de los niños con TEA o con algunas condiciones de ese tipo que necesitaban una hora al día para poder salir para poder tener algún más que esparcimiento un relajo de no estar encerrado para ello era muy importante o por ejemplo en las residencias sanitarias y los hospitales cuando recién partió la pandemia todas las personas con COVID tenían que ir solas no dejaban entrar a nadie acompañando también levantamos el tema que las personas con necesidades especiales sobre todo niños con autismo con tema de síndrome de Down o incluso personas con una discapacidad importante que necesitaban su cuidador tenían que entrar a las residencias sanitarias y a las clínicas con un acompañamiento bueno todas estas cosas se fueron dando en pandemia fuimos avanzando y finalmente hace tres años atrás logramos junto a la diputada Carolina Marzán cateteamos harto ahí en la cámara porque siempre es difícil conseguir las salas conseguir los apoyos pero conseguimos tener una comisión permanente de adultos mayores y discapacidad lo que nos tiene súper contentos la Carolina fue la presidenta en el periodo anterior ahora estoy presidiendo yo y además es una bancada muy transversal la verdad que las diferencias políticas quedan de lado lo importante ahí es trabajar por las personas y seguir avanzando en estos temas y bueno yéndonos más hacia la pregunta además de lo que decía Kimberly de todas estas barreras que se generan dentro de la educación superior barreras de acceso barreras de acompañamiento de infraestructura y de diversas cosas también existe una barrera más allá que es la estimulación temprana y el proceso continuo que se genera para llegar a la universidad porque finalmente claro podemos tener una ley que les permita a las personas entrar sin una prueba pero mantenerse es muy difícil y sobre todo cuando hay lagunas educativas importantes un niño con una discapacidad intelectual me he reunido con muchos padres que me dicen en un jardín infantil no los aceptan por problemas tan básicos como que no pueden controlar el fintel hasta muy avanzada hay niños de 6 años que todavía no controlan el fintel o no se pueden comunicar a través del lenguaje o tienen temas de movilidad muy severos que en el jardín les hace imposible recibirlo entonces desde el jardín infantil ya van quedando con un déficit que luego se acrecenta en la educación escolar también por lo mismo porque si están en un colegio privado es mucho más caro en general les cobran más tienen que ir con un tutor si entran a la educación pública es más difícil porque existe todavía muchas barreras en cuanto a la capacitación de los profesores a la cantidad de profesores en un aula a los accesos a la discriminación de los compañeros que es un tema no menor que muchas mamás me dicen que finalmente los han cambiado a escuelas especiales y los han sacado del colegio regular por la discriminación por el bullying o porque quedan muy aislados también a lo mejor no hay bullying pero cuando salen al recreo el niño queda solo en la sala entonces cosas como esos detalles que para uno puede ser un detalle pero para estas personas son tremendamente relevantes y con esta laguna académica que se genera desde la detección temprana hasta todo el proceso educativo llegan a la universidad y por supuesto que se les hace mucho mucho más difícil poder mantenerse Alejandra quiero dirigirte a una pregunta a propósito de lo que ha ido surgiendo en esta conversación la senadora nos comenta y nos pone sobre la mesa el tema de los ajustes razonables desde el DEMRE desde el año 2017 que se están implementando ajustes razonables a las pruebas de acceso a la educación superior en ese entonces tengo acá la cifra 472 personas lograron rendir su prueba y en el último proceso de admisión del 2023 se registran más de 7000 ajustes razonables implementados en esa prueba sin embargo eso no se ha traducido necesariamente en mayor participación de personas a la hora de matricularse en las distintas universidades que tenemos a lo largo del país y tenemos también algo que nos comentó la senadora respecto a la nueva ley miscelánea de educación que además también implementa una nueva alternativa que no es necesario que rindan la prueba que exista en ese momento sino que tienen la posibilidad de pasar por este programa y acceder entonces vemos que tenemos normativas ajustes y apoyos en el acceso pero ¿dónde crees tú que está el problema a la hora de mayor participación e ingreso a la educación superior? Muchas gracias por la consulta porque además quiero comentar lo que fui pensando mientras conversábamos todas y tiene que ver con que creo que una debilidad que tenemos y es una debilidad sistémica como país es que tenemos muy mala data tenemos muy mala información ninguna de nosotras ni el ministerio sabe cuántos estudiantes sordos están en la educación media estudiando sin intérprete y eso es una vulneración enorme los derechos desde la convención hasta la 20.422 entonces por una parte tenemos mala data y ese es un tema que ya la misma convención hacía cierto sobre el que hacía cuenta y pedía a los países que por favor generaran datos porque necesitamos saber quiénes son y dónde están para generar cierto los apoyos que se requieren y así como no sabemos cuántos jóvenes sordos están abandonados dentro de un aula de personas oyentes sin acceso a la educación tampoco sabemos cuántos son los que están en educación superior entonces digamos que de alguna forma la manera en que hemos ido construyendo el sistema educativo hace de que eso empiece a ser un problema particular de la institución y de la persona con discapacidad por lo tanto dejamos a cargo de la institución de educación superior ver qué hace y de la persona ver qué hace o sea postular un proyecto de ese nadie que yo no sé si le alcanza para que esté en todas sus clases con intérprete yo creo que no ya no aquí Kimberly me lo sopla entonces creo que por una parte tenemos mala data y con mala data es muy difícil construir ciertas políticas que sean eficientes por otra parte además de tener mala data tenemos mala fiscalización y eso es un problema brutal porque se ha avanzado mucho en normativa o sea uno ve lo que la ley dice todo el esfuerzo que se hace aquí en el congreso y esa ley es fantástica el problema es que esa ley no tiene una implementación en las instancias que correspondería ¿por qué te lo digo como tan fehacientemente? porque el DEMRE en su momento cuando empezó cierto este programa más sistemático de ajuste la gente dijo hoy sí qué bueno que hicieron esto en realidad lo único que se hizo fue actualizarse al requerimiento de la normativa eso es eso quiere decir que todos todas las instancias las instituciones tienen que hacerlo y esa ¿quién es el que fiscaliza eso? yo no lo sé quizás estoy mal informada no sé pero creo que ahí hay un debe porque la normativa existe y lo que pasa es que si uno cree que la normativa es insuficiente empieza a generar más normativa y al generar más normativa solo tiene más confusión porque hay actores que no entienden qué fue lo que cambió con la última normativa y uno dirá pucha que le falta un equipo de asesores o quizás no sé no sé por qué no entienden pero ahí hay un tema persistente entonces hay normativa no hay muchos datos y hay mal seguimiento lo que quiere decir también que la fiscalización no existe y dejamos en el padre o la persona en situación de discapacidad la obligación de ir a ejercer una acción legal si tú tienes una persona en situación de discapacidad que quiere estudiar en una universidad no quiere entrar a esa universidad habiendo demandado la universidad ¿te fijas? entonces es una responsabilidad enorme y brutal que se pone sobre el individuo entonces en el panel hace un rato decían hay cientos ¿te imaginas lo que es ser el apoderado o un estudiante en situación de discapacidad que tengo que ir a poner una demanda para que la universidad acceda que yo entre o para que me den ajustes dentro de la casa de estudio entonces ese es un problema grave creo que tenemos no sé cuál será la solución pero este es el espacio porque nosotros les contemos un poco de lo que podamos ver desde nuestra arista entonces ahí se genera una dificultad porque pareciera que a nivel de educación superior por ejemplo el estado es muy pequeño entonces nosotros decimos hoy sí en el estado cuando uno ¿cierto? no está trabajando todavía y le dicen el estado o el congreso se imagina un lugar de grandes sabios o mucha gente específica que sabe ¿cuántas personas existirán dedicadas específicamente a los temas ¿cierto? de educación especial o de educación inclusiva en la institucionalidad hoy día estoy segura que no deben ser 10 personas y eso no puede ser no puede ser ¿por qué? yo no estoy diciendo que necesitemos como la grasa ni la burocracia pero estos temas requieren de especialización y tú no puedes hacer recaer la respuesta de un ajuste de una solución técnica en un equipo que se institucionalizó una vez para determinada condición y eso lo digo como a partir de nuestra experiencia en el DEMRE nosotros tenemos que recibir un abanico tan grande de requerimientos de distintos tipos ¿cierto? de personas de situaciones de discapacidad y para encontrar la solución tenemos que echar mano a la red de académicas de instituciones de educación superior porque nosotros no tenemos esa capacidad en forma independiente y nosotros como país yo creo que no tenemos la conciencia de que eso es una inversión que necesitamos hacer que a lo mejor ya está esa gente existe en este país pero tú no la congregas para hacer este tipo de trabajo entonces yo después espero en el caso de educación media que las personas las cuatro personas que contrataron en el PIE me den respuesta a una situación de complejidad educativa enorme y esa gente no te puede dar respuesta no te puede dar respuesta y tú crees que con la subvención o el financiamiento no te va a dar aunque tú les pongas diez veces más plata ese mismo grupo no te va a dar porque estos son problemas que están más allá de un grupo muy pequeño necesitas una masa de crítica más robusta entonces ese yo creo que es un tema importante de tener claro que es así y ya como para no seguir hablando porque si no me dan cuerda aquí es que algo que mencionaba la senadora y también la diputada es muy importante el tema este de la trayectoria educativa porque ¿qué es lo que he podido yo ver? está tan fragmentado el sistema que pareciera que las instituciones de educación superior sospecharan si este estudiante en la educación media tuvo o no un ajuste y a ver pero ¿cuál era el ajuste que tenía? ¿y será en realidad tan cierto que en la educación superior se necesita? ¿y por qué en la educación superior yo tengo que darle un ajuste? si el estudiante es el que se tiene que ajustar a mí y ahí hay un problema de concepto de lo que es la discapacidad porque en los conceptos actuales de discapacidad que están en los ciertos en los cuerpos de organismos internacionales como Naciones Unidas la discapacidad y el discapacitado no es un individuo y no es la persona es la interacción entre su condición de salud y el entorno entonces yo me vuelvo una institución discapacitadora porque genero y genero barrera entonces ahí tenemos un problema como de concepción porque en general creo que las normas que se instalan en el país y la lógica corresponde a un viejo concepto de discapacidad al concepto que teníamos antes donde la persona es el discapacitado ya con eso me voy a callar por el momento Alejandra nos ha dejado aplauso espontáneo aquí del público Alejandra nos ha dejado aquí una inquietud varias inquietudes ¿cierto? tenemos temas de datos tenemos temas de fiscalización y en el fondo surge una inquietud de parte de la responsabilidad que tienen las entidades de educación superior al recibir a estudiantes con discapacidad y al hacerse cargo de eso porque es un derecho y tenemos legislación en torno a eso entonces quiero preguntarte Kimberly tú que estás dentro tú que vives esta realidad hay un lema muy característico que ha sido un emblema para el colectivo de personas con discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros y desde ahí ustedes son el primer centro de estudiantes con discapacidad en el país y están liderando una iniciativa nueva que me imagino que tuvieron que pasar un montón de desafíos para conseguir ese apoyo para implementarlo entonces quiero preguntarte a ti considerando todo lo que ya nos dijo Alejandra lo que hemos ido conversando acá ¿cómo ves tú desde dentro? ¿cuáles serían esos desafíos y esas brechas que desde dentro de las universidades tendrían que estar abordando para efectivamente apoyar la permanencia y un posterior egreso con éxito? bueno vemos los primeros vestigios de esta barrera son sobre todo la información o sea el trato digno de las personas en situación de discapacidad o sea decir persona en situación de discapacidad ejemplifica un sujeto que en este caso comparte una situación de discapacidad lo que decía Alejandra en el sentido de que tiene una barrera producto del medio la sociedad o su afección no es una persona con una capacidad distinta no es una persona con una necesidad permanente especial al contrario es una persona simplemente sigue siendo el sujeto sujeto de derecho que adquiere una situación particular llamaríamos también persona con neurodivergencia también pero ejemplificar el sujeto es lo principal a la hora de referirse a la hora del lenguaje empezamos con la contextualización de quién es la persona en situación de discapacidad luego de esto nosotros entendemos que esta persona tiene una necesidad que cabe por el medio las barreras del momento o su propia afección que contextualiza en este caso una barrera esto nos manda al primer desafío o sea qué barrera tenemos enfrente y cómo nosotros la podemos sobrellevar con los mecanismos que tenemos como centro de estudiantes nos congregamos entre 15 20 personas todas con algún tipo de discapacidad ninguna sabiendo qué barrera necesita pero todas con una misma necesidad no podemos estar en la educación superior no podemos avanzar qué hacemos esto surgió de una necesidad no tenemos fiscalización no tenemos a quién recurrir mi caso particular antes de que nosotros tuviéramos un centro de estudiantes me lesioné a quién recurro universidad no podemos hacer nada por ti congelar no podemos pelear por uno qué hacemos necesitamos pelear por ese uno cómo lo hacemos nos congregamos entonces nace de la sociedad civil nace de la necesidad de la comunidad universitaria el primer centro de estudiantes claro hubieron intentos anteriores de forma triestamental entendamos que nosotros como entidad también somos un gobierno universitario tenemos tres poderes también que nos van representando nosotros somos el estudiantil no funciona intentamos hacerlo de otra forma no funciona nos volvemos a congregar como estudiantes con algunos profesionales en ese sentido que también participaban dentro de los programas de apoyo que se incentivaron también de la necesidad estudiantil de estas brechas educacionales que no solamente van de estudiantes de situación de discapacidad que tienen estas brechas sino que van de estudiantes de colegios técnicos de colegios municipales y lo puedo ver en mi propia vivencia o sea tuve todas estas barreras ya tanto de colegio técnico de colegio municipal barreras de educación por estar dos semestres con exámenes libres ¿por qué? porque fisiológicamente tenía complejidades pero con todas estas barreras tenemos estos programas de apoyo estos profesionales se incentivan e incentivan a la masa a 15, 20 personas a oigan ustedes tienen derecho infórmense oigan ustedes tienen derecho peleenlo y esta masa se convierte en un movimiento y nos convertimos en el CEIX centro de estudiantes de personas en situación de discapacidad de la universidad de Santiago nacemos en base a una necesidad intrínseca de luchar por uno y hoy en día cuando ese uno nos dice sabes que me están vulnerando mi derecho mi profesor está diciendo que yo no sirvo ¿por qué? porque como mi estatura no llega al principio de la pizarra y ese profesor dice que yo no tengo la capacidad para hacer clases o sea estamos juzgando la capacidad de una persona por cuánta altura tiene por si maneja o no su silla de ruedas correctamente o estamos juzgando la capacidad por realmente si esa persona cuenta con la vocación los valores los conocimientos para poder transmitirlo a un estudiante que debería ser la manera correcta de juzgarlo y nosotros luchamos por ese uno este movimiento nos hizo ser reconocidos por la CONFET y así mismo ser reconocidos institucionalmente por nuestros propios estudiantes y comunidad universitaria en donde hoy en día nosotros tenemos tanta potestad como la FEUSACH que es nuestra federación en donde nos llevamos a la par y en donde nuestras necesidades son no podemos hablar nosotros de discapacidad porque hay un centro de estudiantes en discapacidad por ende sin ellos no están en el diálogo nosotros no podemos hablar de discapacidad porque necesitamos a las personas que lo viven día a día y por eso nace el lema o sea nada para nosotros sin nosotros y en eso ha habido una participación en donde hemos estado y hemos conseguido en base a esta lucha también que la universidad y que en este caso nos reconociera ¿cómo nos reconoció? primero sabiendo que existíamos después creando un alter ego en ese sentido interno una personalidad interna que velara por los derechos de las personas de situación de discapacidad y los ajustes razonables tomando en ese sentido un rol de administrar recursos que al principio se ganaban por proyecto y hoy en día son parte de los recursos de la universidad obviamente no siempre dan abasto distintas instancias como paros nos han ido llevando a otras situaciones como por ejemplo hemos conseguido financiamiento no solamente tenemos el financiamiento del Estado como gratuidad hoy en día si un estudiante se extiende más allá por hecho de situación personal producto de su discapacidad cuenta con una beca que no es parte del Estado pero esta beca asegura un financiamiento para que termine su carrera universitaria cuenta con apoyos con ajustes razonables cuenta con intérprete de lengua de señas que no requiere que sea de Senado ni que requiere que sea de otra entidad entonces estos apoyos y ajustes han hecho que estas barreras se vayan eliminando y hoy en día tenemos estudiantes participando pero sobre todo para mí es importante la participación y la fiscalización y ahí nace también en que nosotros mismos somos fiscalizadores y somos fiscalizadores del espacio en el gobierno universitario nosotros decimos oye nuestro profesor no está haciendo nosotros contamos con un documento que se llama carta de ajuste en donde esa carta de ajuste es realizada por una serie de profesionales en donde examinan qué requiere cada estudiante si más tiempo algún tipo de situación particular eso lo verá el profesional y este ajuste va en respaldo a la 20.000 el 422 por ende es un documento legal se presenta cada profesor se presenta y este profesor o este docente no quiere hacer cargo de esta carta no importa no hace cargo nosotros vamos primero como antes que todo como sociedad comunidad universitaria en apoyo a un estudiante y eso ha hecho que se empodere y que las personas digan no sabéis que acá si bien tengo aún quedan mucho que trabajar porque obviamente no se puede levantar todas estas temáticas de la nada no están los recursos ni humanos ni tampoco financieros entendemos eso y también hay que ser flexible en entender que aunque uno necesite tantas cosas hay que priorizar a lo que es más importante si se está trabajando en ello pero la fiscalización que nosotros ponemos el participar el indicar es lo más importante entonces para mí como persona en situación de discapacidad considero que si bien hay muchos diálogos no hay tanta participación de nosotros no hay tanta participación de la comunidad en situación de discapacidad no hay tanta participación en los espacios de decir mira ¿sabes qué? ustedes detectan estas barreras por los datos estas barreras por la experiencia estas barreras porque han trabajado con este tipo de personas pero nosotros tenemos la experiencia in situ casi intrínseca de decir mira ¿sabes qué? nosotros tenemos estas barreras desde la trayectoria que viene siendo incluso desde mucho antes que hubieran todos estos programas hasta ahora que tenemos tantos accesos y podemos comparar y dar nuestra opinión en ese sentido y querer construir porque sobre todo nosotros queremos construir desde el derecho y es lo más importante entonces a nosotros nos queda como deber seguir luchando educando porque no hacemos nada con querer hacer todo sino educamos a las personas y también las concientizamos con recuerdo al lenguaje correcto al trato digno a las oportunidades sabemos que hay voluntad pero no es solamente voluntad la que tiene que haber debe ser un compromiso concreto con los estudiantes con la comunidad situación de discapacidad en general que interesante Kimberly lo que ella nos plantea porque nos habla acerca de la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad a la discusión ponerlos y hacerlos parte y también nos deja una interrogante respecto a la discriminación arbitraria que existe no podemos negarla diputada yo tengo que ir a votar ahora en poquititos minutos así que solamente hacer una intervención final hablar de que el tema de la educación y llegar a la educación superior es la mayor incentivo y cambio en el fondo de movilidad social tiene una importancia tremenda en ese sentido y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para partir desde una temprana edad para que las personas en situación de discapacidad logren llegar a la universidad y luego al mundo del trabajo en el tema del mundo del trabajo nosotros hemos estado trabajando este año en la ley de inclusión laboral en la segunda ley de inclusión laboral porque la primera que está vigente hace que se tenga que contratar obligatoriamente un 1% de los empleados de una empresa de más de 100 personas pero esta ley estaba quedando corta también había poca fiscalización y el Estado también había estado incumpliendo mucho esta ley nos dimos cuenta por los estudios que se hicieron posteriormente de que realmente no se estaba cumpliendo por eso hoy día estamos sacando adelante esta nueva ley reforzada que obliga a un 2% de personas con discapacidad a ser contratadas pero además tiene desincentivos porque antes en el fondo si una empresa decidía no contratar podía pagar una multa o podía entregar unos fondos a algunas fundaciones dijéramos pero no había tanto incentivo a contratar hoy día las multas son más grandes los dineros destinados a fundaciones son mucho más restrictivos y específicos por lo tanto va a haber un incentivo mucho mayor a que la gente sea contratada pero también por el otro lado necesitamos que quienes vayan a ser contratados estén capacitados porque también nos decían las empresas en las escuelas especiales por ejemplo los niños o los jóvenes salían sin ninguna certificación ni siquiera con un cartón de cuarto medio entonces ¿cómo voy a contratarlos yo? finalmente terminaban haciendo labores menores como labores de aseo de apoyo servicios muy menores y lo que nosotros queremos es una integración real donde realmente las personas con discapacidad ojalá puedan llegar como técnicos como profesionales a ocupar rangos importantes y hacer una carrera dentro de las empresas para poder llegar a ser gente general directores queremos que realmente haya integración y para eso tenemos que preocuparnos de que todas estas personas puedan entrar a la educación superior o a la educación técnica y finalmente ser un real aporte a la comunidad de manera pareja y igual la cancha diputada muchas gracias queremos liberarla sabemos que tiene que participar de la sala y nosotros ya estamos con el tiempo cumplido para cerrar nos faltó tiempo sin duda para poder terminar gracias diputada senadora últimas palabras yo quiero ser muy breve bueno saludar al presidente del senado que nos acompaña Kimberly señaló algunos temas que a mí me parece bien importante reforzarlo desde el punto de vista de cuáles nuestros juicios tienen que ser los principios rectores en materia de inclusión educativa si bien es cierto hoy día el tema es educación superior pero estos son principios y por lo tanto están a la base de todo nuestro sistema educativo y que tiene que ver con acceso universal donde ya hemos señalado que acceso universal no es solamente el espacio sino son las herramientas otro de los principios tiene que ver con garantizar aprendizaje a lo largo de toda la vida con garantizar aprendizajes que sean equitativos asegurar esa equidad de los aprendizajes para las personas con discapacidad pero también el que nosotros entendamos en que esto se tiene que hacer de una manera colaborativa porque cuando una institución de educación una persona con discapacidad ejerce su derecho a la educación en esa institución requiere de un equipo colaborativo ya no es solo el profesor es sin duda los terapeutas ocupacionales son los psicopedagogos y estos espacios además nos sirven para difundir iniciativas que hoy día son ley porque en el ejercicio de los derechos si la gente no conoce sus derechos no los puede ejercer entonces yo quiero señalar hoy día si bien es cierto este panel es materia de educación superior hemos contado ya una ley que ya lleva un año de implementación en donde las personas con discapacidad acceden a la educación superior sin necesariamente rendir la prueba de acceso pero para eso tiene que haber participado en el programa PASE de acceso a la calidad de la educación en tercero o cuarto medio pero también en el sistema escolar porque hay algo que aquí se planteó y no quiero que quede en una duda al respecto hoy día a ningún estudiante en Chile aunque vaya a una escuela particular pagada le pueden cobrar más a nadie le pueden cobrar más y a nadie le puede exigir que sea él el que lleve a su tutor sombra o su apoyo eso hoy día es parte de una ley es cierto que aquí no tenemos como este consejo de sabios para hacer las leyes pero quiero decir que para la ley de trastorno espectro autista se unieron tres comisiones en el Senado la comisión de educación la comisión de salud y la comisión de mujer ¿por qué estas tres comisiones? porque la mayoría de las cuidadoras son mujeres y por lo tanto esta era una ley que nosotros esperábamos tuviese un reconocimiento a este rol de las mujeres en materia de cuidado en salud porque es evidente el acceso y en educación también para ir eliminando todas estas barreras y garantizar desde la perspectiva de derechos el acceso a la educación se realizaron 80 o más sesiones y recibimos a 89 organizaciones organizaciones de la salud especialistas técnicos nacionales extranjeros es la forma como construimos al menos en el Senado iniciativas que nos permitan escuchar acoger y a propósito de las recomendaciones que decía Alejandra de la convención interamericana respecto al pacto de personas con discapacidad del año 2016 la comisión recomendó tiene un párrafo en el que reconoce a Chile los avances y tiene páginas y páginas y páginas en donde le dice a Chile lo que está al debe y particularmente en materia de educación hoy día el gobierno va a poder hacer un check respecto de ajustes razonables que lo hemos planteado y que hoy día ya es ley de la república pero nos quedan desafíos y yo que aprovecho que está aquí el presidente del Senado el decreto ley 3500 que es el decreto de pensiones en Chile tiene 167 veces el vocablo de invalidez cuando tú le dices a una persona que recibe una persona que recibe una pensión por invalidez estás negándole su derecho te estás diciendo tú no eres válido y por lo tanto hemos presentado un proyecto de ley para corregir esta situación para simplemente denominarlo pensión de discapacidad y terminar con esta discriminación que se viene arrastrando por años de decirle al otro que es inválido y solo quiero terminar saludando a Julio Pizarro que es uno de nuestros intérpretes en el día de hoy que también nos ha apoyado porque a propósito de lo que decía la diputada del Real para la pandemia realizamos muchos diálogos era la forma que teníamos de mantener nuestro contacto con la comunidad y en esos diálogos usábamos también intérpretes en lengua de señas y Julio fue en muchas oportunidades al igual que hoy una importante posibilidad de comunicarnos con personas con discapacidad así que muchas gracias gracias senadora tenemos que ir cerrando estamos ya en el tiempo máximo solamente me queda agradecer hoy día hablamos de temáticas interesantísimas hablamos de falta de recursos hablamos de falta de capacitación de los profesionales de educación hablamos de falta de fiscalización también en las entidades de educación superior y sin duda tenemos un camino largo por recorrer en esta materia la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad a la conversación creo que es fundamental mayor fiscalización y hablar hablar sobre esta temática e ir avanzando hacia una educación inclusiva accesible y de calidad que creo que es el objetivo que todos buscamos solamente agradecer a todos quienes nos acompañaron en la jornada de hoy agradecer a todos quienes hacen presente esta jornada de diálogo y desde ya los dejamos invitados al próximo diálogo de inclusión donde vamos a estar conmemorando 10 años desde donde el congreso ha comenzado a hablar desde inclusión así que muchas gracias a todas y todas y nos veremos en una próxima oportunidad agradecemos a Flor Navarro y la participación de los panelistas invitados a la mesa ahora dejo con ustedes al presidente del senado don Juan Antonio Coloma Correa muchas gracias estimadas panelistas todas mujeres estimadas personas que han concluido este diálogo mira para liderar bien hay que escuchar bien y eso lo hemos conversado con las senadoras y con los parlamentarios y creo que Chile necesita escucharse y por eso esta iniciativa que es la novena vez que ocurre de generar diálogo sobre inclusión tiene por objeto remesernos a las conciencias a las políticas públicas y entender las nuevas realidades que como sociedad debemos enfrentar y son palabras que afortunadamente no se las lleva el viento que son tratan de de marcarse en un conjunto de políticas públicas que hay que ir evolucionando la senadora me decía con toda razón vamos a apoyarla respecto del tema del lenguaje que a mí que cuesta mucho entenderlo hasta que uno lo vive yo en la experiencia como senador más potente fue justamente a propósito de iniciativas vinculadas a la discapacidad donde uno que para mí por lo menos como ser humano me modificó completamente la forma de ver la sociedad tanto por el cariño que recibí como por la por la urgencia de cambiar formas de entendernos y formas de relacionarnos y formas de considerarnos y eso y eso en mi juicio es lo que vale la pena del servicio público hay otras cosas que esto le hace sentido y estos diálogos que al final en este caso particular ahora se concentraron en educación porque la educación es todo en esto digamos yo estaba oyéndolo antes de iniciar digamos cuando uno ahora no solamente una parte de la inclusión ya laboral que es parte final pero desde la inclusión a nivel escolar a nivel de lo que significa entender esta realidad que creo que al final nos hace mucho más completo como seres humanos es un desafío enorme así que vamos a seguir no me queda duda este tipo de debate reflexiones pero además van quedando en la historia y tenemos que quizás tener el sentido de ir viendo año tras año cómo va cambiando porque tenemos que tener también metas y tenemos que fijarnos plazos porque esa es la única forma del sistema de entender si estamos actuando a tiempo porque cuando uno a la verdad le llega a su hora hay que actuar y no se puede demorar así que feliz de culminar este diálogo de inclusión en este caso con énfasis en lo educacional y espero que nos fortalezcamos como visión como país y podrán haber muchos más diálogos con sentido el día de mañana muchas gracias agradecemos las palabras del presidente del senado don Juan Antonio Coloma Correa quedan todos cordialmente invitados a una próxima versión de los diálogos de inclusión muy buenas tardes de inclusión Gracias. Gracias.